en México. ¿Tienes dudas sobre la inteligencia artificial? Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el chat GPT. Somos tus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. RTC de la Secretaría de Gobernación y algunos marihuanos, dice Pedro. Y bueno, ya saben, las personas que me conocen saben que soy Guillermo Rave y para las que no me conocen, pues también soy Guillermo Rave. Hoy tenemos un tema muy especial, pero bueno, ahorita lo vemos. Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Memo. Buen día, ¿cómo han estado? ¿Qué tal el calor? Tengo bien pinche calorado, justo lo que iba a decir. Vengo corriendo y... Venimos sudando todos. Sí, muy bien. Que le baje dos rayitas el sol, ¿no? Ay, sí, por favor. Porque luego si uno le sube dos rayitas a las chelas, ya empiezan a decir que borraches y que sabe qué. Y aparte nos toca la hora caliente del sol. Entonces ahora nos toca venir. ¿Qué tal? La cambra hora. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo no vengo acalorado, la verdad. Yo venía muy concha en el aire. Aquí estamos listos, preparados para recibir a la invitada de hoy, que va a estar muy interesante el programa de esta mañana. Sí, Asu, este... Asu está en su llamada de las 12 del día. Sí, su llamada de las 12 del día. Corle, Asu, para que... Para que te presentes. Ya Mayra hizo su desmadre por acá. Yo pensé... No fuimos nosotros, ¿eh? No fue Mayra. Ya se cayó, dije. Asu, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Hola a todos. Ay, disculpen, este era algo importante. Este es niño, no está bien, pero para la próxima... Todas las llamadas que se reciban en el programa son con altavoz. Ah, ya no me hablen. Exacto. Y vamos a revisar celulares. Como el juego, ¿verdad? Como el juego. Sí, está bien. Qué bien. Para no traérmelo, dicen para no traerme mi celular. No, yo traigo dos, les presto el que no tenga nada. Por favor. No se enterecen los de nada. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestra invitada, Vivi Montes. Vivi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y el tema son herramientas para enfocar tu energía según tus necesidades. Así es. Si necesitan ir al baño, tienen que tener estas herramientas chidas. Exactamente. Sí, ¿no? Asegúrense, asegúrense de que cuando vayan a... Tienes que seguirle el chisteado. Cuando vayan al trono, haya papel, porque eso está muy gacho, ¿no? Si no hay papel. Te desenfocas. No son esas necesidades. No, ya sé que no, pero pues esa también es una necesidad, ¿no? Digamos que tus necesidades energéticas. Cuando tienes alguna intención particular. Ya escucharon. Preocupación, sanación pendiente. Eso nos faltó poner, ¿no? Sí, es que no especificaron. Lo confundieron. Claro. Hay de necesidades energéticas. Pero bueno, aquí son... Energéticas. Son necesidades energéticas, ya escucharon. Él le pone mucha intención. Bueno, pues yo le pongo lo que diría el barrio. Lo que se requiere. A ustedes les falta barrio más bien, yo creo. Yo creo que sí. No, yo sí tengo, pero ya. Ah, tú sí, tú lo siento. Ahí ya. No, eso sí no puede pasar. Sí pasa. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio no puede salir de ti. Yo no vienes en el barrio, pero el barrio vive en ti. Exacto. Ahí está. Entonces, está bien, pues ya dejemos de decir tonterías y escuchemos a Vivi. A ver, cuéntanos. O cuéntale, bueno, sí, cuéntanos a nosotros y cuéntales a las personas que nos están viendo qué tipo de herramientas... ¿Qué tipo de herramientas? Básicamente, vamos a hablar de lo que es el tema energético. Muchas veces tenemos algunas necesidades que no se dan, no se dan, no se dan. Entonces, es cuando entran ahí las herramientas para ayudarnos. Un claro ejemplo es el tema de las velas, las velas con intención, las velas enfocadas hacia lo que realmente el cliente o la persona necesita. Ok. Las velas nos van a ayudar a qué? A dar luz precisamente a esa necesidad. ¿Sabes qué? Pues salgo como que mal en el tema de que todo me pasa. Y no sé por qué. Bueno, pues entonces vamos a trabajar en este caso protección energética. Sí, muchas veces las cosas que nos pasan en el plano físico nos llevan, o más bien las cosas que nos pasan en el plano físico son por envidias en el plano energético. No, cuántos no nos ha pasado de que, ay, pues me caí, me fracturé, o choqué, y yo venía bien y todo, no sé qué pasó. Entonces, muchas veces, este, poniendo el ejemplo del accidente, acabamos de salir de una discusión familiar por los terrenos de la abuelita. Que eso ni pasa. Ajá, que eso ni pasa aquí. Es como una leyenda urbana. Ajá, es una leyenda urbana. Es fascinación. Solo sí el ejemplo. Y menos aquí en México. Exactamente. Y ya sales de la dichosa junta familiar y pum, a las dos cuadras chocaste. ¿Por qué? Porque, pues, todos, 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 todos en la familia, pues, te tiraron malas, malas intenciones, mala vibra. Entonces, yo siempre he dicho, muchas cosas de las que pasan en el plano físico, vienen del plano energético. Entonces, es cuando ahí entran las herramientas. En este caso, pues, una velita de protección. Claro, y aparte de, aparte de vibras, o sea, te pasan las cosas de acuerdo a cómo estamos vibrando, ¿no? Claro, si tenemos una vibración muy baja, somos más susceptibles a todo, incluso a una gripa, a un accidente. Por eso siempre, siempre, siempre les digo, hay que subir nuestra vibración. Claro. De alguna u otra manera. Sí, les ha pasado que a veces te levantas y desde ahí te programas, ¿no? Te pasa algo y dices, ay, es que me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Ya te programaste desde ahí. Así es. Las palabras y das por hecho que vas a tener un mal día. Y ándale, universo, claro. Ahí está tu día. Ahí está tu día. Sí, literalmente, literalmente es así. Entonces, pues, hay que también saber canalizar la energía desde que nos levantamos en la mañana, ¿no? Y pensar positivamente, decretar siempre positivamente y también decretar en presente. No podemos estarnos preocupando por el futuro si todavía estamos aquí ahorita, ¿no? Fíjate que yo creo que eso es un error que cometen las personas. Y todos lo cometemos en alguna ocasión. Bueno, sí, o cometemos, sí, más bien. Este, por ejemplo, si quieren un coche, por decir algo, por poner un ejemplo, voy a tener mi coche. Algún día voy a tener mi coche. O sea, siempre es en futuro. Y ese algún día, o ese voy a tener, pues, sí, nunca llega. Porque siempre lo estás diciendo en futuro. Claro, y siempre hay que, yo siempre digo, o sea, ponte una fecha. O sea, ponte una meta. Ponte, este, trabaja en ello. Sí. Como que algún día voy a tener mi coche. No, o sea, en un año voy a tener el coche que quiero, tal coche, tal color. Hay que ser muy específicos porque, de verdad, muchas veces decimos o hablamos por hablar y no medimos la intención o la intensidad de las palabras. Entonces, creo que eso es muy, muy, pero muy importante. Y ahorita comentaste algo también muy importante, ser muy específicos porque muchas personas dicen, ay, quiero al hombre perfecto. Bueno, pues, llega el güey mamey y todo, pero es un, un, este, como sea, un narcisista. Se va directo, ¿no? Se va directo. O los hombres también. Quiero la mujer más buena del mundo, pero resulta ser una narcisista o una que te ve como cajero automático. Claro. Y no viste eso tú. Tú querías la vieja más buena y pues ya la tienes. Hay que ser súper claro con el universo. O te llega una monja. Ándale. Ah, ándale. Y una vieja bien buena y llega la madre. La madre Teresa, bueno, ya no está, pero la que le sigue. Yo creo que, yo creo que no estamos acostumbrados a tener la conciencia de nuestras palabras, ¿no? Es bien fácil soltar y hablar. O sea, es bien fácil. Y sí, como ahorita nos hizo la broma este memo de que tus necesidades, sí, ¿cierto? O sea, se puede interpretar de dos formas. No fue broma, ¿eh? Fue realidad. Lo dije muy en serio. Que no es realidad. No, sí, y aparte, nosotros no lo pensamos. Dijimos, ay, sí, se oye padre, se oye bien y ya. Y en realidad son cosas que siempre se pueden malinterpretar. Una cosa es quién lo dice y otra cosa es quién lo escucha. Aparte también. Cada quien va a ver el mundo con sus ojos. Ahí entra la parte esa de que cuando dices, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú escuchas. Exacto. O de lo que te entiendes. Ajá, porque es que también hay muchos malos entendidos en esas situaciones así. Exacto. Oye, y eso, hablando de eso, ¿qué importante es para intencionar una vela, no? Que tienes que ser súper, 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 súper. Sí, siempre, siempre. Que vas a prender una vela, tienes que ser muy clara con la intención. Porque realmente, si prendes una vela en tu casa y no le pones una intención, si no le das las palabras correctas, la intención correcta, pues puedes jalar por ahí cositas que no están tan padres. Oye, ¿entonces no es tan fácil como llegar y prender tus velas aromáticas a tu casa y ya? Todo es luz. Todas las velas son luz. Y muchas veces, si no prendemos una vela con alguna intención, hasta si quieres para armonizar tu casa, porque no tienes una intención en específico o una necesidad en ese momento, pero si es para armonizar tu casa. ¿Quieres que se vea bonita? Bueno, yo prendo esta veladora, esta vela de tal aroma, con la intención de armonizar mi casa para que todo marche bien, para que se siente el ambiente agradable y siempre dar las gracias y cerrar con un, así es, así será, hecho está. Oye, entonces, ya ves que ahora hay velas aromáticas, que son deliciosas, y aparte tienen el envase súper bonito y hay de todos los precios. Y olores y colores y sabores. Y la realidad es que uno en su casa la prendes para aromatizar, ¿no? Esa es la intención, que se vea bonita ahí y la prendes para aromatizar. Pero ahora, digo, yo no conocía este tipo de terapia con vela y ahora yo la voy a prender de diferente manera. Es más, ya que vayas yo a comprar una vela, voy a ver lo diferente, o sea, tengo que saber. Y vas a llevarte la vela que te llame. Porque no todas las velas te van a llamar. A mí me llaman todas, me encantan. Pero va a haber una en especial, que por ejemplo, es un, no sé, aroma a lavanda. ¿Para qué es la lavanda? Para desestresar, para calmar, para tener el ambiente relax. Entonces, cuando la vayas a prender, entonces, préndela con esa intención. Ok. Yo te prendo con la intención de que relájese el ambiente de mi casa, lo mantengas agradable, que tu olor nos lleve a esa sensación de paz, de unión. Y siempre, siempre, siempre cerrar con un gracias, tres veces, gracias, gracias, gracias. Y así es, así será. Cada que la vayas a prender en casa. Sí, lo ideal es dejar las veladoras o las velas hasta que se acaben. Ok. No es bueno estarlas prendiendo y apagando. Es una sola intención. Pero si tienen, si tienen la necesidad de apagarla. ¿Por qué? Se compró, se compró. Se nos van a acabar más rápido. Se compró un melón, se compró un melón como de cien kilos, bueno, pues ahí se lo tiene que apagar, ¿no? Ok. Pero sí, cada que la prendan, es importante hacer la petición, la intención y siempre cerrarla. O sea que, de alguna manera, esa vela que tú prendiste con esa intención, esa intención es la que se va a quedar en la vela. No, precisamente, porque si ya la apagaste y la prendiste y de repente tienes la necesidad de, ah, pues tengo un familiar que se enferma. Ah, bueno, pues entonces igual, todas las veladoras son luz. Entonces, pues todavía que nos va a ayudar a armonizar la casa y mantener ese ambiente tan bonito que queremos, bueno, de paso le vamos a pedir que nos ayude con ese familiar a darle luz, que le llegue la luz que necesita, ¿sabes? Pero siempre cerrar, siempre con un gracias y siempre con el así es, así es, así será hecho. Ok. No nada más es prenderla por prenderla. Claro. Este... Oye, ¿en qué intenciones puedes trabajar tú con una vela? Bueno, cualquiera. Te voy a poner unos ejemplos. Dinero. Por ejemplo, ahorita tengo veladoras trabajando de dinero, tengo también para negocios y para clientes. Las de dinero ahorita van muy bien, la energía ahorita está súper bien, porque estamos ahorita entrando, acabamos de entrar un ciclo de seis meses, que todo lo que sembremos estos seis meses lo vamos a cosechar a fin de año. Entonces, las de dinero van muy bien, van súper bien, yo creo que terminarán el día de mañana. Las de negocios, las veladoras para negocio, negocio general, o para clientes, me dicen muchas veces, oye, pero ¿cómo que para clientes? ¿Le voy a prender una veladora a mi cliente? No. Vamos a prender una veladora para tener... Para los clientes en general. Nuevos clientes, nuevos clientes, clientes bien pagadores, clientes constantes. Esas son las intenciones, por ejemplo, de lo que tengo ahorita trabajando. Entonces, yo cada semana voy manejando una intención diferente. Sanación. Sanación emocional. Sanación emocional la tengo todos los lunes. Ok. Porque los lunes es un buen día para energías emocionales. Y pues tenemos también para salud física, este, podemos también poner para abrir caminos en todos los aspectos. Podemos manejar protección. Yo me enfoco mucho en protección energética, más que en protección física. Ya les expliqué el por qué. Y bueno, también de repente... Personas que están muy, muy cargadas, que se sienten como que traen literal cargando la espalda a una piedra. Quiere decir que pues traen muchas cosas que soltar. Entonces, ¿con qué veladora les ayudamos en ese caso? Pues con una veladora de depuración energética. Ok. Para todo. Hay incluso velaciones especiales o ya me hablan, ¿no? Sabes qué viví, necesito este... Estoy pasando por esto, ¿cómo me puedes ayudar? Ah, bueno, pues podemos manejar este tipo de veladora, todo. Todas las veladoras en mi caso yo las prendo. Pero yo sé que también hay personas que dicen, ah, no, pues yo la quiero prender en mi casa. Y pues es eso, aprender, hacer las cosas bien para que no se nos salgan de las manos, para que no pase de que, oye, mi vestí, fíjate que mi hijo no puede dormir en la noche. No sé qué pasó, pero yo prendí unas veladoras esta semana, entonces hay que aprender. Y te llenaste de... ¿Quién sabe qué en tu casa siguiendo la luz? Te llenaste de que en tu casa. Sí, recuerden que cuando hay una luz, ¿no? Cuando uno prende esa veladora, pues llegan a... Llegan los mosquitos. Llegan a esa luz. Hay un mundo que no vemos. Sí. Hay un mundo que no vemos. Hay muchos mundos que no vemos. Así es. Por eso, pero es mencionarlo. Exacto, por eso hablabas, Vivi, de la manera de prender, intencionar y cerrar la intención. ¿Verdad? Siempre tiene que tener una intención. Cerrar la intención. Por más mínimo que sea. Para no traer todo eso a nuestra... Así es. Claro, puedes estar poniendo tu altar y puedes estar intencionando un silencio, ¿no? No es necesario que estés ahí con el rollo, este... No, no necesito. Acá con las palabras en la bra cadabra y que todo el mundo te escuche y todo, la parcimonia, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la inquietud de trabajar con velas, con la energía? ¿Por qué? ¿De dónde nace Vivi? ¿De dónde nace? Pues desde niña. Desde niña me llamó la atención todo este rollo. Ahora ya, hasta hace poco, me di cuenta que pues todo eso y mucho de lo que traigo, pues desde mi mamá, que en paz descanse. Pero realmente pues también le gustaba todo eso. La casa, yo me acuerdo que siempre tenía velas, inciensos, cosas así. Y pues en ese momento a lo mejor no lo entendía, pero llegó el momento en el que yo empecé a ir con una señora de velas. ¿Qué decías? ¿Qué tiene esta señora? ¿Por qué tiene tantas velas? Sí, mío, está loca. No, no, no. Pero me gustaba y me gustaba en realidad, me gustaba la paz que me hacía sentir, el olor del incienso, las velas, el verla... O sea, desde niña me llama eso. Ya después tuve un negocio y decía, ay, no, pues como que ahorita está medio dorado. Voy a buscar a ver qué onda. Y llegué con una señora que me hacía veladoras también. Este, tuve dos, dos, este, dos personas que me hacían veladoras hasta que de ahí llegué con mi maestra, el universo me la puso en el camino, y ya fue cuando dije, ok, me voy a aventar de lleno, quiero aprender, para yo poner mis propias veladoras, y este, y bueno, pues aquí estamos. Entonces, tú haces las velas. Sí, las veladoras, este, yo las, yo las prendo, y prendo veladoras. No, pero tú las fabricas. No. Ah, ok. No, 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 la verdad es que. Yo también entendía eso. No me daría el tiempo. Sí, sé que. No me daría el tiempo. Yo lo que hago es preparar la veladora en sí. O sea, intencionarla. Sí, sí, sí. Eh, ponerle sus, sus polvos mágicos. Este, pero, no, las veladoras no, ya las compramos así. Sí, aparte no, no es fácil hacer una vela, ¿eh? No. Llevas un proceso, y menos si le pones aroma, digo, aromaterapia o algo. De, sí, 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 no, no está fácil. No. Y de hecho, cuando era chica. No te dedicas a eso, zapatero es un zapato, ¿no? Sí, de hecho, cuando era chica, mi mamá metió un bolso de velas por lo mismo. Sí. Y no, la verdad es que, ya que es el proceso y todo, no, sí. Sí, te tiene que gustar las manualidades y hacer ese tipo de cosas. Y sí me gusta, pero la verdad es que no es. No, no es a lo que. Por favor. Paciencia. Sí. Creo que no vamos a ser veladoras aquí. Sí. Y más porque, pues, trabajo velaciones cada semana. Y a veces, en los días que no trabajo velaciones, pues, tengo velaciones especiales. O tengo otras cosas. O fabricas, o intencionas, o prendes. Mejor trabajo de energía de las veladoras. Sí, claro. Sí, exacto. O sea, que yo no tengo que tener la veladora en mi casa. Yo te hablo a ti, te platico mi problema, tú lo intencionas, tú lo manejas, tú lo trabajas. Tú me dices, ¿sabes qué, Vivi? Quiero vender mi carro, no ha salido. ¿Qué hacemos? ¿Y ya? Pues, anúncialo. Pues, anúncialo. Claro, promuévelo. Oye. Haz volantes. Mueve, te inútil. Y siempre eso lo digo. O sea, siempre le digo, haz inútil eso. Dijiste, dijiste, muévete inútil y siempre se los digo. Es que, ¿sabes qué pasa? Muchas, muchas de las personas que llegan a mí es así como que, bueno, me mandaron, me recomendaron contigo por las velaciones y, pues, quiero que me das una veladora para que ya, encontrar trabajo porque tengo meses buscando. Ajá, estás buscando, ha llevado currículum, todo. O sea, sí, la veladora te va a ayudar, pero también tienes que ponerte de tu casa. Sí, claro, sal de tu casa, ¿no? Si no hay en tu casa, viene a gusto, viendo la tele. Aquí también, también es otra cosa. Es un 50-50. Lo que pasa es que también las personas, muchas personas quieren ganarse la lotería y ni siquiera compran el boleto. Claro. Entonces, eso aplica para todo. O sea, quiero encontrar trabajo, pero ahí estás en Facebook todo el día o estás quemándote las series en tu casa de Netflix. O sea, pues, tienes que moverte también tú para que las tienes. O sea, ayúdate que yo te ayude. Exacto, tienes que hacer que las cosas sucedan, si no, pues, ¿cómo? Claro. Es un 50-50. O sea, yo te voy a ayudar porque, aparte, les ayudo con mi energía. Yo tengo que estar bien, tengo que estar equilibrada, tengo que, o sea, si yo un día amanezco mal y tengo velación, pues, no voy a poder ayudarlos. Entonces, aparte que es un desgaste en el día muy fuerte. Ese día tú dices, no, hoy no trabajo. Pues, o me equilibro o lo trabajo al día siguiente temprano, ¿no? Pero sí, sí es importante el saber manejar la energía porque no es fácil. Sí, tú hablaste de que manejas también de la relación para las emociones, ¿no? ¿Cómo le llamas a...? Sanación emocional. Sanación emocional. Yo digo que qué importante sería que primero recurran a ti para una sanación emocional y después pedirte cuál es la intención, ¿no? Y ahora sí intencionar una vela porque si no estás bien emocionalmente, ¿cómo vas a...? Estás bloqueado. Ajá, ¿cómo vas a encontrar? Tú mismo, tú mismo bloqueas. Cuando no... Siempre se los digo, si no estás equilibrado, si no traes un equilibrio emocional, pues las cosas no van a fluir. Claro. Entonces, primero, casi siempre es vámonos a la parte emocional y ya que estés un poquito mejor, de hecho, es... Pues, no es raro. Todo es energía, pero por lo regular las veladoras de sanación emocional truenan. Hoy en la mañana me tronaron dos. Y tronaron dos, este, y aún así siguen prendidas. Es que... O sea, ya el paso por ningún lado, pero siguen prendidas. ¿Sabes de qué me he dado cuenta también yo de que la gente no quiere trabajar en sí mismo? Exacto. No quieren aceptar. No quieren... No quieren... Sí. Ay, préndeme una vela y ya, yo me voy a sanar porque tú me prendiste la vela, pero yo no voy a trabajar nada en mí. Claro. Si quieres trabajar en ti ni siquiera vas a ocupar la vela, no vas a ocupar nada si quieres trabajar en ti. La onda es que quieras. Claro, y como dice el tema, es una herramienta, ¿no? Sí. Y es un 50-50. Sí, claro. Sí, 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 porque es que también de repente las personas piensan que porque pagan ya ya les van a solucionar todo. No, es una ayuda. Es una ayuda. Es una herramienta que puedes tener. Por eso, si tú quieres, solamente es para que tú te enfoques, pero si te enfocas sin nada, adelante. Sanar sobre... Y también se puede. Andale, sanar, sanar, yo creo que sanarse a uno mismo es de las cosas más difíciles, más largas, más profundas y más dolorosas que puede vivir una persona. Sanar duele, sanar duele, es entrar al dolor con ganas de salir del otro lado. Sí. Porque si no, no. Y entonces ahí, pues sí, o sea, si traes todo un problema, ¿cómo vas a querer, no sé, tener dinero? Si traes todo un problema, ¿cómo vas a llegar a conservar un trabajo, no? Entonces, pues sanar te va a ayudar para todo, pero sí es meterse con todo al dolor. Claro. Y yo creo que eso es lo primero que, perdón, es lo primero que deben de trabajar las personas, ¿no? Este, sí, duele, sí, duele y un chingo. Sí, claro. Pero no es difícil, o bueno, no es imposible, más bien sería la palabra correcta, ¿no? O sea, no es imposible y es un proceso porque también las personas quieren en una semana sanar todo lo que ha creído toda su vida. Sí, claro. Sanar todo lo de años. Con esta vela quiero que me sanen mis 45 años. Bueno, pues es que en realidad, bueno, al menos aquí los mexicanos, este, nos enseñaron a que no llores, levántate y trabaja. Sí, no, o sea, aquí no se comunican emociones y entonces son años y años y años de emociones reprimidas, entonces, ¿qué tanto te puede salir en un mes? No, claro, no. No, no, o sea. ¿Qué tanto? Y es, yo, yo les he dicho siempre que trabajen cosa por cosa porque también quieren trabajar todo, no, o sea. Te vuelves loco. No, no puedes, no puedes, te rindes porque no puedes sanar todo. Si en cambio, si vas cosa por cosa, vas avanzando muchísimo más rápido de lo que pudieras creer que ibas a avanzar. Y aparte lleva un proceso, ¿no? Cada emoción, cada herida, cada etapa lleva un proceso. Cada persona lleva un proceso diferente. Claro. No todas las personas tienen la misma fortaleza que otras. Y aparte no te va a llevar 30 días. A veces volteas y dices, híjole, yo sané esta herida en 10 años. Yo hay heridas que sané en 15 años. Y el ser constante. Si un día dices, sí, sí, quiero sanar, quiero trabajar mi parte emocional, pero luego lleva una semana en la que dices, ay, no, qué flojera. Pues, a lo mejor todo el avance que llevabas se va a venir abajo. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? No, exactamente. Ay, esta semana vas a comer puros tacos, pizza y hamburguesas. Tal cual. Que al cabo voy al gimnasio. Nomás no lo flojes. Que al cabo, oye, que al cabo, ¿qué lo voy a crear? No lo flojes. Nomás no, mañana voy al gimnasio. Sí, oye, ibas el primer día y ya estás. Mira, ya se me nota y ya te sientes todo así. Ya sale nación. No, en cualquier terapia. Sí, o sea, tienen que ser conscientes que es paso a paso. Sí. Sí. Sí, es un proceso doloroso, pero también es muy, muy, muy satisfactorio. Sí. Cuando sanas, ya te quitas muchísimo peso de encima. Este, a mí me da risa que muchas personas, mis Antonio, les digo, es que hay que soltar y fluir. Ay, sí, pues tú lo dices bien fácil. Y yo ahorita digo, ay, sí, güey, pues ahorita eso lo digo fácil, pero pues todo el trabajo que me ha costado. ¿En ese momento te costó? Pues sí, exacto. Y yo he estado trabajando, este, cosa por cosa. O sea, cuando se me presenta algo ahorita, ya obviamente se me hace mucho más fácil trabajarlo y liberarlo porque ya tengo esa experiencia de que he liberado muchas cosas y aparte yo no tengo tantas cosas. Cargando. Bueno, creo que ya no, según yo, ya no tengo tantas cosas porque luego me salen cosas. No, a ver. No, pero al menos quitaste una capa. No sabes cuántas capas vienen. Sí, sí, o sea, esa es la parte, pues, o sea, te vas, te van llegando las cosas y las vas limpiando, las vas sanando. Sí, pero tampoco le eches, ¿no? Porque tú dices, voy sanando, pero vas, vas, vas por la vida, o sea, aventándote lo que tú decías, el mundo encima, y hagas tú con tu problema, me lo viento, yo agarro el tuyo, agarro el de la vecina, el de la novia, el del cuñado. Sí, entonces, bueno, yo creo que también a la hora de ir sanando, como que vas entendiendo esa parte, ¿no? Yo también creo. O sea, como que ya para que no se bronca es ya gratis, o sea, ya. El ir sanando es ir aprendiendo o ir trabajando nuestra conciencia en un grado diferente. Exacto. Sí, porque vas, vas creciendo. Sí, vas creciendo, entonces vas entendiendo muchas cosas, empiezas a ver temas que dices, no sé, por ejemplo, la muerte, ¿no? De algún familiar. O sea, llega el momento en el que dices, estoy bien, estoy consciente de que, no sé, X familiar está sufriendo, está pasándola mal, etcétera, entonces, este, entonces, pues, es llegar a una conciencia diferente, no es fácil, no es fácil llegar a ese, a ese punto, pero empiezas a entender muchas cosas cuando empiezas a sanar, y empiezas a ver las vidas y los temas de la vida de diferente. Sí, claro. Actúas diferente, reaccionas diferente, eliges diferente. Y luego, y luego ya de repente vas viendo cosas que te van haciendo más, que te van haciendo que te metas en temas más marihuana, y bueno, ¿verdad, Pedro? Exactamente. Aquí. Esa es la broma de pedacos. Aquí, por ejemplo. Es la broma de pedacos. Aquí, en este programa, fíjate, yo intencioné un arroz con leche. Y me llegó. Y hoy se manifestó el arroz con leche. Tú me intencionaste bien. Tú me intencionaste bien. Yo dije, yo dije, no, pues, el Pedro, el Pedro lo intencionó para todos. No, este, no alcanzó a llegar de aquel lado. Sí, no. Entonces, Vivio, tengo que echarle más ganas a mis intenciones. Se quiso ayudar porque dice. Pero, literal, hasta la comida podemos intencionar. Sí, claro. Claro. Y es como dicen, decían, ¿no? Que, ay, dijiste, estamos enojadas cuando preparaste el chile, la salsita, pues, sí, o sea, literal, agarra más sabor. Sí, así te dicen cuando probaste. Sí, sí, sí. ¿Quién lo hizo? Estaba enojada. Sí, literal. Es algo como muy común, pero que tiene un traspón. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, todo nuestro estado de ánimo de ese momento, lo transmitimos a la comida. Claro. Sí. Así que si realmente quieren que sus hijitos estén enfocados en sus estudios, ah, cuando hagamos la comida hay que impresionarlo. Pues, esta es la película como agua para chocolate, ¿no? Ajá. Ahí te lo dicen claramente. Este. Y aparte, realmente, o sea, las cosas externas sí nos ayudan. O sea, es como una muletilla, ¿no? Ajá. Es cierto, el ser humano tiene todo dentro de sí para sanar, pero no lo hacemos, no nos enfocamos, no tenemos el valor, no tenemos la constancia. Entonces, a veces un pequeño, una pequeña ayuda externa, si nos o nos inspira o sabemos que hay algo que me está ayudando, que me está enseñando a ver los cambios o alguna coincidencia. Sí, a ese momento. Sí, a ese momento. Ándale, ay, mira, ya pasó esto, entonces sí funciona. Entonces, de alguna manera tu inspiración o tu fe crece. Claro. Porque como seres humanos sí a veces necesitamos externo a nosotros una ayuda o un empujón o una creencia, ¿no? Algo de donde agarrarte, ¿no? Buenas. Y se dan, bueno, aquí en México son muy, muy famosas y muy socorridas. Oye, sí, ahorita que dijiste en México y lo de la comida, me quedé con... ¿Te fuiste? Me fui, me fui. Se fue a comer. O sea, qué importante saber lo que te llevas a la boca, ¿no? Cuando antes yo escuchaba, ¿no? En el pueblo allá con mis abuelitos, el toloache. El toloache. Este, y ahora coloquialmente el agua de calzón. ¿Cuál es la intención? O sea, existe, ¿verdad? Claro que existe, el agua de calzón, el toloache. Que te quieran intencionar algo con algo que tú te comes. Ahora, pónganse a pensar. ¿Qué será más... ¿Qué te puede pegar más duro energéticamente? ¿Algo que te dieron de comer? ¿O alguna velación que te pusieron? ¿Qué pega más? Yo digo que la comida. Sí. ¿Por qué? Porque va directo. Si tu cuerpo lo recibe. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Yo ahorita estaba yo pensando, porque muchas veces la gente confunde todo lo que vemos, ¿no? Todos los trabajos holísticos, todo lo que es energía, todo lo que es luz. O sea, la gente de repente pregunta, o la gente, este, lo clásico, ¿no? Te llega un volantito, una anunción del periódico, un inserto de toda aquella gente que va con charlatanes, con los pseudo brujos, que se está viendo mucho en México, ¿no? Que llegan de otros países, que llegan los colombianos y empiezan con toda esa serie de situaciones en donde envuelven a la gente, la estafan, abusan de la buena fe, de la necesidad o de la ignorancia de la gente, y terminan, este, pues terminan engañados, porque al final del día, pues no reciben nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la preparación que hay atrás de una persona como Vivi, que se dedica a todo este manejo de energía, pero con otra forma de hacerlo? ¿Cuál es la, qué hay atrás? Pues mira, espero que mi maestra me esté escuchando. A ver, maestra, va al examen. Me está escuchando, saludos. Su tesis. Ándale, se me examen, ¿verdad? Híjole. Me mandó, me mandó WhatsApp ahorita, me dijo, a ver, pregúntale todo esto. ¿Sabes qué pasa? Yo, es algo que me acuerdo en mi primera clase con ella, fue, van a aprender magia, pero, desde ahorita que les quede claro que si lo van a utilizar es para bien, para defendernos, para que nos vaya bien, para trabajar la abundancia, para trabajar protección. Primero, mía y de la familia. O sea, no me solté a la semana, sí, claro que yo decía, ay, desde la primera semana, ¿y cuándo voy a empezar a trabajar, no? O sea, no, todo lleva un proceso. Realmente me solté apenas hace un año. Y digo, me solté, pero también me soltaron, ¿no? Me soltó mi maestra y me dijo, ya estás lista, ya es momento. Pero de ahí para atrás, el tiempo que yo llevaba estudiando, pues, era trabajar en mí, trabajar en cosas de la casa, energía de la casa, de los hijos, del marido. O sea, y fue un proceso, un proceso que realmente tienes que pasar y tienes que llegar, repito, al punto de decir, si aprendí esto y me voy a dedicar a esto, es para hacerlo positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo se regresa. Y todo ese tipo de charlatanes que hay, que te van a sacar un dineral, y que te van a cobrar a lo mejor, no sé, 25 mil pesos por un ritual, pues, desde el precio está absurdo. O sea, si la persona te está buscando porque no le está yendo bien, ¿cómo le vas a cobrar 25 mil pesos? Y lo peor es que mucha gente, pues, se endeuda con los 25 mil pesos para pagar y nunca, o se dice, te pelan. Hipotecas el terrenito que quieres vender porque no lo puedes vender. Y por eso vas a buscar la ayuda. Exactamente. Y es que, perdón, ¿sabes qué pasa aquí también? Hay muchas personas que dicen, es que si no es caro, no es bueno. Tienen esa creencia. Claro, y hay como todo. Yo siempre les digo, y con todos los clientes que tengo, con todas las clientas que tengo, o sea, porque a veces no falta quien diga, ah, no, pero pues es que si... Es mi energía. O sea, si yo no estoy bien, si no estoy al 100, no te puedo ir trabajando. Es un desgaste energético fuerte. No nada más trabajo a una persona cada semana. Y es mi trabajo, y de esto vivo, o sea, tampoco voy a cobrar una vela en 25 mil pesos. 24 mil a la mejor. A la mejor, sí, sí, sí. 24, 500. Eso iba a decir, 24, 500. Ni tú ni yo. Este, pero sí también es el decir, y que ahorita ya tengo la conciencia, y me han llegado a hablar por teléfono, y oye, baby, es, gente, pues yo quiero que fulanito, pues, pues ya, o sea, me diga que sí quiero ser su novia, y ya me veo con hijos, casada, viviendo en Porto Vallarta. Pero, ¿por qué? A fuerzas, ¿no? Este, ¿me puedes ayudar con un amarre? Ajá. Ay, te pago lo que quieras. Qué mierda. Oye, cuando te digas, a ver, ven, pon tus manos así, y se las amarras. Dale, sí. Y listo. Y listo. Son mil pesos. Son mil pesos. Entonces... Es lo que mucha gente no entiende, pero... ¿Cuál es el precio a pagar de un amarre? Karma. Ahora sí que lo más obvio, ahí sí, es el, tu dinero físico, pero ¿y el energético? Sí, aquí, imagínense, este, llega X persona, me pide un amarre, y me pagan lo que quieran, y yo digo que sí, me voy a cargar un karma, que no siquiera es mío. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de cargarme un karma, y de que mis hijos terminen cargando karmas por mi culpa? ¿Por qué? Porque cargamos muchos karmas de generación en generación, que si no se trabajan, se van a seguir repitiendo. Entonces, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Un amarre, un trabajo donde vayamos contra el libre albedrío de las personas, no. Sí, pues no. O sea, no, vamos a utilizar mejor, este, las velas, la magia, los rituales, para, este, para que mejor lleguen a una persona que realmente te quiera, porque aparte, si quieres hacerle un amarre a alguien, pues no, deberías, deberías de crear un curso de seducción y vendérselos. ¿Sabes qué mejor? Aquí está este curso de seducción. Y ya, te buscas al que quieras, y a ver si lo enamoras. Claro, hay otro servicio. Ya la solución en cinco minutos. Hay otro tipo de herramientas. Llevo un porcentaje cuando lo hagas. Ok, hay otro tipo de herramientas. La mente quería a ti. Memo, ese no es el mensaje. Sí, herramientas, herramientas. Pero eso es entre nosotros. Ya, para el público en general, ya esa parte ya. Imagínate el karma que tenemos nosotros. Ándale. Tenemos que estar aquí con Memo todos los días. Ojalá estamos pagando, ¿verdad? Ahí lo hicimos. Ahí lo hicimos. Ahí están agradeciendo, están siendo, este, bendecidos por estar aquí. En despertar, es ayudando a despertar con ciencia. Voy a leer los saludos que iba a leer desde hace rato. Este, Kiki Reina dice, hello, saludos a todos. Pues, saludos, Kiki, ella está en Monterrey. Arturo Juárez, saludos, Vivi. Ay, bien puesto, gracias. Arturo, aunque no nos hayas saludado, nosotros, nosotros sí te saludamos. Saludan a Arturo. Hola, Arturo. Este. Abril. Ah, qué mal entendía. Abril. M-R-J dice, saludos a todos. Muchas gracias a la mejor burjita que conozco. Gracias a ella me ha ayudado a abrir con velas de armonización. Pues, saludos, Abril. Gracias, Abril. Lexi Bersan dice, saludos a todos y todas. Pues, saludos. Saludos. Saludos, saludos. Eric Albarrán Sol dice, saludos. Ay, no sé quién sea, pero lo vamos a saludar. Hola, Eric. Hola. Qué bueno que nos está viendo. Vivi Montes dice, gracias por estar. Gracias, Vivi, gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Cintia Ramírez, buena tarde, saludos. Pues, saludos, Cintia. También, mi compañera. Este, hay una pregunta en Facebook. Bueno, María Guayalúpe Zanabra dice, linda tarde y bendiciones. Saludos desde Morela, Michoacán. Pues, saludos, María. Ella es una seguidora. Este, una fan destacada de ella. Dice, ella pregunta, ¿qué tan bueno es cuando alguien muere? ¿Le prendes para mandar luz al que ya no está? Sí, es muy bueno, pero también hay que saber, bueno, ya hablamos de las intenciones. Sí, es bueno darles una ayudadita para que puedan trascender, pero siempre con una veladora o con una vela de color morado. ¿Por qué morado? El morado es para transmutar energías. Entonces, eso es lo recomendable, una vela de color morado y siempre poner la intención. Yo, fulanito de tal, te prendo a ti, fulanito de tal, esta luz para que puedas ayudarte en tu camino, para que puedas llegar al lugar donde tienes que llegar, para que puedas estar tranquilo. Todos vamos a estar aquí muy bien. Siempre hay que ser específicos. Si le vamos a ayudar, le vamos a ayudar bien y vamos a decir que todo va a estar bien aquí, que se vayan sin pendientes. Y sí, sí podemos hacerlo. Nombrar, ¿no? Nombrarlo. Nombrar. Porque hay tema, muchas veces cuando mueren en accidentes o mueren dormidos, su alma no sabe que ya trascendió, que ya murió. Entonces, sí, hay que hacerle saber con palabras, o muchas veces, es por eso que las lápidas tienen una fecha. Es muy importante que tengan la fecha. ¿Por qué? Porque si su alma no sabe que ya se fue, puedan ver que ya, o sea, terminó su ciclo aquí. Entonces, es importante ser muy específicos. Sí, es muy bueno ponerles esa luz en color morado para que puedan trascender. ¿Color morado? La pueden acompañar con una veladora blanca, sí, pero yo digo que la primerita o las dos primeritas que les quieran poner, únicamente moradas. Es que es muy común que prendan la blanca. Sí, es muy común que prendan la blanca. Para todo. Es que es un comodín, el blanco es un comodín. Pero si podemos... Su color a cada cosa. Ajá, si podemos ponerle un color a cada cosa, cada intención, es mucho mejor y mucho más efectivo. Ok. Oye, y se ponen a alguien, o sea, algún santo, algún ángel. Esa es la pregunta. Bendiciones recibidas. Pero se la estoy poniendo al universo, ¿sabes? O se la voy a poner a, no sé, a San Judas. Este, te la pongo a ti, San Judas, para darte las gracias por tantas cosas. Siempre hay que especificar. Especificar. También cuando pides, ¿no? También cuando pides hay que saber a quién vas a pedirle. Claro. Porque es como direccionar la energía, ¿verdad? Claro, saber qué pedirle y a quién le vas a pedir. Y algo súper importante. Siempre, siempre, siempre agradecer. No podemos estarle pidiendo al santo de su preferencia siempre. Y siempre hay que agradecer. Siempre hay que tratar de poner una ofrenda a quien le pida. Siempre las gracias y siempre una ofrenda. Porque no nada más es pedir y pedir. O sea, la ofrenda no es la vela. No. ¿Qué podría ser una ofrenda? Mira, yo, por ejemplo, en mi altar de agradecimiento, porque tengo un altarcito de agradecimiento, siempre tengo la veladora. Este, siempre tengo los cuatro elementos que son tierra, fuego, aire y agua. Este, una copita con agua. Este, una macetita que tenga tierra. Este, aire, incienso o una campanita. Este, ¿y cuál me falta? Un fuego. Fuego, pues está la veladora. Entonces, ¿cuáles son las ofrendas? Unas flores, un pan. Dependiendo. Dulces. Sí, también a los dulces. Vino. Ponerles dulces. Porque si no. A no, sí, pero. Vinito, tequilita. Por ejemplo, muchas, mi mamá ya falleció. Entonces, muchas veces de que, ay, mami, échame la mano. Entonces, mami, este, a ver, ¿qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? Ah, pues te pongo lo que te gustaba. Es como cuando hacemos el altar de muertos, ¿sabes? Sí, algo que les guste. Entonces, siempre hay que, siempre hay que agradecer. O sea, no nada más es pedir y pedir y pedir, porque si no va a llegar el punto en el que el universo ya no te va a dar nada. Claro. Te tienen que agradecer. Y como alguna otra manera de agradecer, pues de repente vas en la calle y alguien se arrima a pedirte. Y en ese momento sientes la necesidad de que tienes que darles, hazlo. Es una manera también de agradecerle al universo y regresar un poquito de todo lo que nos da. Todo lo que te da. Exactamente. Sí, el agradecimiento es parte de la abundancia. Sí. El agradecimiento es una parte súper importante. Va junto con pegado. Va junto. No hay, no existe el uno sin el otro. Exactamente. Y de repente, pues llega, no sé, gente a mí de que, oye, es que fíjate que la estoy pasando muy mal, me ha recomendado un contigo, pero de verdad que no puede. Tú lo sientes. O sea, yo lo siento. Entonces, cuando realmente llega alguien que digo, es el momento de ayudarle. Obviamente, ahí sí, sin pedirle nada a cambio, pero es como mi manera de regresar, ¿sabes? O sea, sí, ayudo todo, pero sabes en ese momento que la persona lo necesita de súper urgencia. Urgencia de corazón. Tu corazón te dice, ¿no? Claro. Ahí la intuición. Así es. Sí, ahí la intuición. Yo había escuchado también, por ejemplo, esto de que tú tienes que cobrar por lo que estás haciendo, ¿no? Hay veces que quisiéramos hacerlo por caridad o lo que sea y no cobras. O sea, siempre tienes que cobrar, aunque sea algo significativo, porque son energías. Ajá, regreso mi energía. Es un darda al intercambio. Es un darda al intercambio. Ajá, por el igual, cuando vas a donar, dicen que, bueno, ahora no lo hay. Nadie lo hacemos seguramente, ¿no? La ropa vas y se la donas a alguien que la necesita. Pero dicen que hasta eso, aunque sea, cóbrale un peso. Dame un peso, ¿no? O un chicle o lo que sea. O un vaso con agua. Sí, 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 realmente es eso. Ahora en estos tiempos de calor, la caguama viene helada. También. Porque sea bien intencionado. Sí, porque si no pasa que tu energía la estás nada más. Regalando. Entonces, tienes que recibir algo. En estos días leí algo así. Sí, aunque sea algo significativo, muy pequeño, pero tiene que ser este. Dar y recibir. Sí, dar y recibir. Y siempre tenemos que cobrar lo que hacemos porque es nuestro trabajo. Sí. Y si no lo hacemos, es demeritar nuestro trabajo. Sí. Oye, aparte, de alguna manera, cuando tú no cobras una cosa, o sea, le creas tú inconscientemente ahora una deuda de esa persona contigo. Ya se quedó ahí por los siglos en los siglos, entonces, si te lo topas en otra vida, algo va a pasar entre ustedes dos y o te paga o no te paga y se sigue la deuda. Así es. O sea, es ir creando deudas energéticas. Sí, deudas energéticas. Y hablando de deudas, también cuando tú ofreces algo, y dices, ay, me voy a ir de rodillas a, ¿no? Me ofreces a el santo. Y me voy a ir de rodillas a su templo, de aquí hasta allá. Y si no fuiste, aguas. Porque si ya lo dijiste, lo tienes que pagar, ¿no? Porque es una deuda energética también. Entonces, también hay que saber, ofrece lo que esté a tu alcance. Claro. Y algo que, pues, también esté, pues, dentro de lo coherente, ¿no? También cuanta gente no va de rodillas hasta no sé dónde, dices, oye, también no se trata de sufrir. Bueno, es que también depende, yo creo que del milagro es lo que tú ofreces. Y de la creencia. Y de la creencia. Es cultural. Es cultural, es cultural. La gente se sana con la creencia. Ofreces algo grande, pues, quieres que sí sea algo grande, ¿no? Pues, sí. Oye, ¿y qué otras herramientas manejas? Espérame, antes, antes, más saludos. Ok. Más preguntas, más saludos. Chuck Martínez dice, saludos a la conductora más guapa, Globo Martínez. Y mi esposito. Pues, Chuck, que no nos haya saludado a nosotros. Claro. Sí, le mandamos saludos. Saludos a tú. Hola. Este, Mona Martínez dice, saludos para todos. Pues, saludos, Mona. A ver, ¿cuándo vienes al programa, eh? Eh, Kayla Yaden dice, saludos a todos de la hermosa Ciudad de México. Pues, saludos. Saludos. Y Claudia. ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! A los chilangos te lo surtas. Sí, también. No, en el mercado es honora. ¿Cómo dice la ventana? En el mercado es honora. ¿Ya sabes qué hora es o cómo dice la ventana? No, no tenemos el léxico, no. Ay, este ajalado. Exacto. Tenemos el de Guadalajara. Claudia. Claudia Rodríguez dice, Oli. Pues, Oli, Claudia. Oli, dice mi hermana. Ese Oli es de ella. Ah, es mi hermana. Ah, pues, saludos a. Oli. A Claudia. Todos tus fans. Todos. Muy bien, muy bien. Muy aplicado, muy aplicado. Muchísimas gracias. Sí, Ben, me ha seguido. En sus apoyo. En sus apoyos, de verdad. Sí. Ya, ahora sí. Continúa, por favor. Este. ¿Qué otras herramientas? Ah, sí, ¿qué otras herramientas manejas? Perdón. ¿Qué otras herramientas podemos tener, este, con intenciones? Los cuarzos. Amo cuarzos. Los cuarzos. Y hay muchas personas que le llaman mucho los cuarzos y hay otras que no. Pero creo que tiene que tener un samba. Mira. Mira, la que aplica ahí. Y lo limpias. Alguien. Y de hecho ya se me rompió para atrás. Pues, así como. Entonces, ya cumplió su función. Ya se va a romper ya. No, no. Dice, dice Keila, Jaden, ¿puedo prender una vela negra para las envidias? No. Te recomiendo prender una veladora de color rojo. O una morada primero para empezar a transmutar las envidias y todo eso. Pero sí, una veladora negra, si no tienes el conocimiento, yo no te recomiendo prender una vela negra. Oye, antes, para estar hablando de las velas. Este, bueno. Bueno, hay veces que pudiera ser también como peligroso, recomiendas porque tienes que prenderla hasta que se apague, ¿no? Yo una vez prendí una, la verdad, y llegué a mi casa, la dejé prendida y ya sí me encendía todo lo que estaba alrededor porque no me di cuenta, había un papelito y entonces se puede poner como en un recipiente. Lo pueden poner como en un platito. Ajá. Incluso con un poquito de agua y la pueden sentar ahí. Y sí, obviamente, pues hay que checar que no haya nada alrededor ni muchas veces la prenden en la cocina, entonces que no haya este, el botón del aceite, el secador de manos, etcétera, etcétera. La planeta, el papel. Sí, imagínense yo que prendo por monedos. No, 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 pues sí. Tú tienes un cuarto especial para eso, nada más. Sí, tengo un lugar especial para eso. Sí, sí, sí. Porque en ese. Es fuego. Es fuego y pues las mesas, los altares son pues mesa de madera y todas las veladoras llevan un papelito abajo del vaso para saber de quién es cada veladora. Sí. Entonces, sí, es de mucho cuidado. Siempre, siempre tiene que haber supervisión. Sí, este, yo. Así que, hijito, por favor, cuida bien las velas. Sí, sí, sí. Sí, este, en una ocasión Vivi me dio una, le pedí una veladora para cuestiones de salud y era mi temor, ¿dónde voy a dejar la veladora? En un lugar porque no la tienes que apagar, ¿no? No la tienes que apagar. No la tienes que apagar. La veladora duró como siete días prendida. Este, y bueno, otra de mis dudas era, yo te traje mi vela, ¿no? O sea, luego como tres, cuatro, cinco, seis, siete meses con ese vaso. Porque yo tenía la duda, ¿qué hacía con ese vaso? ¿Qué me lo acabo de traer? ¿Qué hacía con ese vaso después de que se me termina mi vela? Pues, hay que tirarlos. Se tira. Hay que tirarlos. Yo, por ejemplo. ¿Tú tienes que leer algo de la cera? Yo puedo leer algo de la cera, por ejemplo, ahorita que vi ese, que te dije que quedó como muy rayado, no quedó negro, hay unos que quedan negros completamente, hay unos que quedan muy limpios, que quiere decir que vamos muy bien, pero, este, por ejemplo, en ese caso de la veladora que estaba muy rayada, bueno, realmente lo hubiéramos podido meter dos más y sin problema. ¿Por qué? Porque era algo que se necesitaba en ese momento. Ya no es tiempo, ¿verdad? Al mismo vaso. Ya no es tiempo porque, no, al mismo vaso no. No, ese va y va. La intención cambia, ¿no? Sí, la intención cambia. Claro, déjale que la intención cambie, pues no podemos meterse ahí y volverlo a aprender. Claro. Pero, o sea, después de mucho tiempo. Pues, es que ahorita, ajá, o sea, ya pasó. En su momento. Y la vela, entonces, como esta, yo no sabía que tenía que, este, tirarla. Tirarla, ni volver a aprender otras por la cuestión esta que quedó. ¿Qué recomiendas? ¿Cuántas velaciones recomiendas? Mira, en ese caso quizá hubiéramos metido por lo menos una más para ver cómo salió el segundo vaso. Pero como todo fue bien, este, con la persona. Sí, se presentó bien, ajá. Entonces, pues ya, y realmente muchas, muchas de los, por ejemplo, Abril, que nos decía que ella, se han abierto muy bien sus caminos. Abril es una, una clienta súper constante, o sea, cada semana es de que, Vivi, ¿qué toca esta semana? No, pues, abre caminos, ponme a abrir caminos. ¿Sabes qué, Vivi? Voy a tener un congreso. Perdóname, Abril, por estar platicando de ti, pero eres un claro ejemplo. De disciplina y constancia. Sí, es una clienta muy constante y aparte es, tiene, tiene mucha fe en las velas. Entonces, eso también influye, es el tener fe en algo, en lo que tú quieras, pero siempre hay que tener fe. Sí. Entonces, ahora viene un congreso, me dice, este, oye, viene un congreso, voy a exponer, la, 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 me dice, ¿cómo me vas a ayudar? Ah, bueno, pues entonces vamos a buscar la veladora ideal y vamos a trabajarla antes del congreso. Entonces, este, siempre van cambiando las necesidades, de repente sienten que ya están como que en una buena racha, descansan de las velas, pero de repente dicen, ¿sabes qué? Como que no he podido cerrar este trato, entonces, pues, otra velita, ¿no? Y a lo mejor descansaron un mes. Y es válido, o sea, también es válido descansar y, y, y el decir, voy a fluir ahora sin velitas, voy a fluir sola. ¿Cuál es la diferencia? De tomar la vela te va a abrir caminos, te va, este, de una u otra manera, este, a dar Bueno, pues es que hay que estar pagando la vela, ¿no? Pues sí. Pues sí, pero. Oye, ¿cómo ya te da confianza? Y de repente quieren decir. Ya te dio confianza en soltar y decir. Sí, claro. Y está padre, y de repente la mejor, después regresan, no por vela, pero regresan por unos cuarzos. O por una lectura de tarot. Sí, claro. Entonces, son clientes que, pues, van y vienen. Y me da gusto que les vaya bien. Sí, claro. Me da gusto y de repente grabo mis estados y mis videos diciendo de que estoy súper feliz porque tengo también un cliente que le fue de maravilla en dos, tres meses. Y yo estaba así súper feliz. Y yo decía, ay, no, me siento súper realizada porque trabajamos muy bien. Mi trabajo funciona. Sí, pero también está funcionando él. Sí es. Entonces, es un cincuenta y cincuenta. Pero sí, también tenemos, por ejemplo, lo de los cuarzos que muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Quiero velación de protección. Pero no estoy durmiendo bien. Ok, vamos a ver. Lo checamos con el tarot. A ver, protección energética. Sí, traes muchas envidias. Traes alguna persona que está ahí como que jodiendo. Jodiendo el pie. Eso lo revisas con el tarot. Ajá, el tarot nos va a ayudar. El tarot, yo siempre les he dicho, el tarot no es malo. El tarot nos ayuda a saber dónde está el problema y cómo tenemos que enfocarnos y cómo tenemos que resolverlo. A veces me dicen, Vivi, es que yo no quiero saber cosas del futuro ni cómo me voy a morir. Pues no preguntes cosas del futuro ni cómo te vas a morir. Entonces, es el ejemplo, ¿no? Ya checamos, ¿sabes qué? Pues sí, traes ahí como que mucha envidia. Traes a la mejor alguna persona que te está metiendo el pie, que no quiere que avances, la, la, la. Ok, vamos a trabajar la violación de protección. Te voy a dar un cuarzo para protección. Lo vas a traer diario en tu bolsa, de pantalón. Y se va a limpiar cada mes y se va a cargar cada mes. Ahorita nos enseñas, ahorita nos explicas cómo se activan y cómo se limpian y cómo todo. Te podemos agendar una consulta, ¿eh? Te podemos agendar una cita. Que nos explique, ya estamos aquí. Aquí traemos la libreta y todo. Apunta la cita. Cuando hay lugar. Yo te traje el rastro lente. Ah, porque es un tardar. Esa nos pregunta. De hecho, traigo ahí, traigo el rato. Enviviosos todos. ¿Yo por qué? Tú no, tú también estuviste cooperando. No, y aparte, tú lo pensaste, ¿eh? Te estoy viendo. Sí, 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 capaz. No se me ha dado cuenta. Qué bueno. Te lo manifestaste menos. Este, Guadalupe Ramos dice, hola, buenos días a todos y todas, felicidades por el programa. Dice, disculpen la campanita, como para qué es, haciendo referencia a lo que dijiste del altar. La campanita en el altar es el, forma parte del elemento aire. O sea, se puede tocar o se debe de tocar. De hecho, yo siempre que voy a poner mi velita de agradecimiento, que estábamos hablando del altar de agradecimiento, siempre toco la campana. ¿Por qué? Porque el sonido nos ayuda a limpiar el aire. Ok. Y será que luego te podemos invitar en otra ocasión para que nos hables de todos los elementos de un altar. Estaría sabrero para poder hacer un altar bonito. Pueden hacer un altar a quien ustedes quieran. Sí. Eso es lo mejor. Sí, te invitamos a otro programa y hablamos de todos los elementos. Hay que hablar de los elementos. Sí, y bueno, bueno, pero vamos, dice, yo pongo la vela en un vaso y lo pongo en un platito y luego en otro plato más grande. Ahí nada más sería que le faltara como agua nada más en el plato más grande como para evitar cualquier. Mira, difícilmente, difícilmente puede llegar a tronar o explotar más bien una veladora en la casa de alguien. ¿Por qué? Porque nada más es una, no es que haya energías de más personas. En mi caso sí, por ejemplo, hace dos semanas me tronaron cuatro o cinco veladoras, pero son las energías, es la energía de todas las personas que estaban depurando. O sea, no nada más es depuran diez, depuran muchísimas personas en el mismo momento. Entonces, sí es difícil, pero está bien que ponga los dos platos. Sí, claro, lo peligroso aquí sería que la flama alcance algo, ¿no? Y pueda ocasionar eso. Y si llega a tronar, bueno, pues vamos a ponerla en un espacio donde no haya nada de verdad. Claro, yo también hace poco puse una, te platicaba, a un familiar que estuvo también muy grave en el hospital y observé. La flama dice mucho. Observé la flama de mi vela. Yo no sabía nada, te digo, hasta que conocí lo de tu terapia. Y ya fue cuando yo observé mi vela. Si no, antes no lo hago, no lo observaba. Entonces, los invito también a que si ustedes van a aprender una, observen lo que pasa con su vela, ¿no? Cuando ponen esa intención. Yo se la puse a San José Dormido. ¿Cuál es? ¿El San José Dormido? ¿El San José Dormido? ¿El San José Dormido? ¿El que está dormido? ¿El que está dormido? ¿El que está dormido? ¿Literal está acostado? ¿Cómo he escuchado eso? Sí, es muy, es muy, este, milagroso para la salud. ¿Está dormido? Está dormido, sí, y hay una oración de San José Dormido, pero está pidiendo en su sueño. ¿Está soñando con tu salud? Es como yo, el soñador. Está trabajando desde las trases. Está trabajando desde la parte más concentrada en otros niveles. Entonces, prendí la vela el día que estaba él muy grave. Entonces, estaba en el hospital muy grave, prendo la vela y la flama de verdad era una cosa así, mini, mini. Y yo dije, caray, la apagué, limpié el pavilo, traté de sacarlo más porque dije, es el pavilo, ¿no? Limpié la cerita de abajo porque era una vela que yo tenía guardada. La prendí. Así la flamita. Bueno, pero cañón. Dos días estuvo así. Quería cambiar el resultado, ¿no? Después. Sí, o sea, mi intuición sí fue. Y le pones ahí su energía a la vela. Mi intuición fue, está grave. Algo está mal. Y por eso la flama está muy chiquita. Ahorita Vivi nos dará la explicación de por qué estaba chiquita la flama. Tercer día y cuarto día, la flama fue creciendo. Él estuvo cinco días en el hospital. El cuarto día la flama ya era grande. ¿Sí? Toda la energía de él, ¿no? ¿Qué diferencia hacía? El pavilo estaba en el mismo. O sea, dos días estuvo chiquitita, el tercer día fue creciendo y el cuarto ya estaba grande. Y le dije a mi esposo, mira, le dije, ya no está de gravedad. Y dije, ay. Ya lo sanaste. Me soné como algo extraña, pero sí dije. Pues es que llegó la luz que necesitaba. ¿Y por qué estaba la flama muy bajita en el momento de su gravedad? Porque su energía de esa persona estaba muy bajita. Necesitaba muchísima luz. Conforme fueron pasando los días y fue mejorando, la flama fue creciendo porque él ya estaba muchísimo. Ay, sí me dio medio. O sea, él ya estaba mejor. Porque sí fue la flama. Sí, la flama. Eres bruja, Globo. No, no, no. O sea, cualquiera podemos ser así, ¿no? Con nuestras intenciones. Entonces, al momento de que yo la aprendí, de verdad puse toda mi intención y toda la oración. Y toda la fuerza y todas las ganas. Sí, claro. Entonces sí dije, pues sí, algo ocurrió porque sí la flama. Digo, no fue por mi oración ni fue por nada, simplemente. Y aparte todo este resultado también, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Te dijeron, a la par de que viste que la flama iba creciendo. Sí, la mejoría de él, claro. Y fue la suma de todo, ¿no? Fue la suma de los médicos, la suma de la atención rapidísima, la suma de las oraciones de su familia. Fue una suma de todo que hace una diferencia. Y siempre todos necesitamos en algún momento luz. Sí. O sea, él necesitaba esa luz. Tú sentiste la necesidad de ponerle esa veladora. O sea, y realmente, pues sí, ahorita tengo algunas veladoras de negocio que la flama está así súper chiquitita, pero es precisamente porque el ambiente del negocio no está marchando del todo bien. Y tengo unas que están con el flamonón y, por ejemplo, la semana pasada de los vasos que explotaron, la flama era, salía del vaso. O sea, y el vaso ya estaba casi terminado. Entonces, quiere decir que trabajaron con todo. Ah, ok. Sí. Ya, ya, ya. Aquí hay cuatro clientes. Sí. A ver, vamos a contar. Tú ya, tú ya eres. A cambio de un arroz con leche. Yo también tengo un arroz con leche ahí, ¿eh? Ok. Te puedo compartir la mitad. Ok, la mitad. Es que como él ya se comió el de Memo, ya tiene lo para compartir. Muy bueno. Ah, ahora sí. Muy bueno. Te va a cuidar porque no, estás a dieta. Me trajo un litro. Dice, este es para Memo. Este de litro es para Memo. Dije, dije, híjole. Mira, Memo trae unos problemas de azúcar. Este, la energía de él no se encuentra. No anda bien. No se encuentra bien equilibrada. Su llama va a salir muy bajita. Alguien le dijo, a Demón ni le gusta el arroz. Ah, ya ves. Y es alérgico a los lácteos. Acuérdate que hablamos de resistencia a la insulina. El arroz sube, sube. Pero eso ya fue la semana pasada. Y las pasitas le provocan salpullido. Oye, lo perdido es que si le peñe, me dijo, no, es que mi mamá no puede comer. Ay, en serio, no, no sabía. Sí, yo, ¿ya ves? Para la otra, por favor, me pregúntes a mí. Ah, claro. Además, tú no tienes problemas de depresión. El arroz dijimos que era para la depresión. Sí, claro, para la depresión. Bueno, en ese lado sí tienes razón. Ah, ya ves. Norma Guevara dice, saludos, Vivi. Ay, Normita, te quiero mucho. Gracias por estar. Norma, aunque no nos hayas mandado saludos a nosotros. Saludos, Norma. Saludos a Norma. Miriam Yepes, saludos, Vivi. Qué bella con tu vibra mágica. Ay, gracias, Miri. También, Miri. Te mando un abrazote. Saludos, aunque no lo hayas. Ay, ¿ya ven? Aunque no tengamos vibra mágica. Ya hay más audiencia. Oye, ahora me manda muy envidioso, ¿eh? Ajá, sí. No, eso es siempre que manda saludos a una persona. Entonces, si le prendemos una vela a mí. No se vale, ¿verdad? Por ahí nos mandamos, ya nos mandó un saludo a ti y a mí hace rato, ¿eh? Una vela para el genio. Sí. Ya nos mandamos a nadie. Hay velas para el genio. ¿Para cuál genio? El de la aladilla. El de la aladilla. El que concede deseos. Entonces, sí. Este... ¿Hay saludos en WhatsApp? El mío murió. Ah. Sí, sí, ahí. Pues ahí intentenlo. Ahí sí nos salúdan a ti y a mí, ¿eh? A ver. Ahí sí, fíjate que ahí sí. Son los que pagamos cada miércoles. Cada miércoles. Dice Eduardo García, saludos para el programa, saludos para Despertares. Aquí estamos escuchando su programa, saludos para los panelistas. Muchas gracias. Saludos. Luego Gerardo García, saludos para el programa Despertares. Saludos a Memo, Ramos, Pedro y a las chicas invitadas. Saludos. Muchas gracias. Pero bueno, ahí sí dijo a las chicas invitadas. Sí. Nada más a las chicas invitadas. Gracias, gracias. Y ya, nomás hay dos saludos. Nomás eso es bueno. Ahorita deja empezar a mandar WhatsApps a todos los amigos. Díles, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los saludos? Sí, estamos aquí de 12 a 2. El otro día no va a haber noches con coca, ¿eh? No, ya no. Luches del chavo con coca. Este, ahora sí, bueno, los interrumpimos con lo de los cuarzas. Sí, muchas gracias. Si tienen alguna otra duda de velas, pues nos preguntan aquí. Por preguntar en WhatsApp, por mensajito, y ya viví. Todavía quedaba una hora, nos, nos, vámonos con los cuarzos. Nos motivamos. Yo tengo una pregunta, sí, ya te quedas el otro día, van varias veces que se me viene a la cabeza. Y no te dejan. Y no me dejan, y no me dejan, pero yo soy muy paciente. Ok. A mí me gusta compartir esto. Estás equilibrado. Todo lo que nos comparten y todo lo que aprendo aquí, todo, cada miércoles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú, tú con tu pareja, con tu pareja prácticamente compartes una gran cantidad de energía y sobre todo en el acto sexual? ¿Qué pasa cuando esas dos energías se comparten? Traes tus cargas, ella trae sus cargas o viceversa. ¿Qué pasa cuando una persona trae su karma? Este, a ti te estaba yendo muy bien. O sea, todo marchaba maravillosamente. Este, y de repente, en esa fusión de parejas, se empieza a trabar todo. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es algo súper fuerte. O sea, o sea, dices, ah, entonces terminas con la pareja y este, y ahí se muere, este, y este. Terminas con una pareja y entonces limpia, sexual, corte de lazos. Cortes energéticos. Pero a ver, ¿qué pasa con ese tipo de temas? ¿Por qué sucede? ¿Qué pasa? Obviamente, al eso es... O deja de fluir la pareja y pum, todo se bloquea. Así es. Por eso hablo del equilibrio. No puedo estar equilibrada yo y el marido no. Y siempre lo digo, si yo estoy bien, todos en casa están bien. Es correcto. Pero si yo estoy mal, todos empiezan a irse para abajo. En cuestión sexual, en cuestión sexual, pues sí, realmente si mi pareja trae ciertos karmas que no ha, este, trabajado, que no ha, este... Sanado. Sanado, que no ha detectado, pues obviamente me voy a cargar yo una parte de sus karmas. Te voy a cargar el payaso. También. Aparte de que cada quien va a estar cargando con todas las parejas que tuvo alguna relación. En cuestión, siete años dura eso. Y con, ándale, y con las parejas de las parejas. Sí, claro. Entonces es como un bello arbolito. Traemos un desmadre. Ándale. No creas que la energía es tan sencilla. No. No es tan sencilla. Ahora, ahí se hacen cortes. O sea, yo sé que se hacen cortes energéticos. Se realizan, se limpian. Sexuales. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no hace eso. ¿No? Pero muchos le saben. Sí, muchos le saben. Es un cochinero, literal. No quiere ni siquiera aceptar que la energía existe. Y el acto sexual es el intercambio de energía más fuerte que hagas. Es pura energía. Pura energía. Entonces, realmente, si hablamos, no sé, de una persona que ha tenido dos parejas sexuales en lo que va del año, pues, esa persona va a cargar con karmas de las dos parejas. Anótenle. Y se va a llevar todavía de regalo. Como una promoción. Los que vinieron. Karmas. Karmas de las parejas. Que tuvieron esas dos parejas. De las conexiones. Exactamente. Multiplíjale. Cada 15 años. Entonces, con inicial. Sí, así que empiecen a pensar. ¿Cómo va tu red? No, no, no. Es que. ¿Cómo va tu red? ¿Cómo va tu red? ¿Cómo va tu red multidivel? Yo hace mucho tiempo que sí. Sí me di cuenta de esta energía. Entonces, yo hace muchos años empecé a hacer limpiezas energéticas. O sea, yo, acuérdate que te platiqué que yo soy meditadora constante. Y hace mucho tiempo estoy haciendo meditaciones yo de eso. No sé si yo ahorita. Y hay muchas herramientas. Y hay muchas herramientas. Ajenos que nos ayudan. Ya están a cortar. O sea, es como dice. Este, hay muchas herramientas. Desde una meditación constante. Desde baños de hierbas. Este, corte de lazos. Más de nada puede ser también aquí. También. Ya es. ¿Intencionada? Sí. Bien intencionada. Todo se puede intencionar. Todo. Este, pero sí. O sea, es realmente un efecto dominó. Sí, 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 porque es la energía más poderosa. La energía sexual es la energía más poderosa. Sí, de hecho, existe la magia sexual. Y luego la gente piensa que no pasa nada. O sea, tú me gustaste hoy. Pues vámonos. Tu mañana, tu pasado. Y tú dices que, es que él es libre, no tiene compromisos. Está hablando, este, como dicen ahorita, ¿no? Hablan las cosas claras y podemos ser amigos obvios y dale. Pero en realidad, con sus debidas precauciones. O sea, a lo mejor no está mal, pero uno, primero, sé consciente de lo que te vas a cargar. Y dos, pues si te vas a meter en una cosa así, bueno, pues entonces trabaja un corte, trabaja baños de hierbas, trabaja esa depuración. Un cortadero ahí impresionante. Cuando tú hablas así, ay, no es que se conectan las energías y todo. En realidad no lo estamos viendo realmente. O sea, luego tú ves como por tú a esa mujer o a ese hombre no se le dan las cosas. O sea, tienes puras relaciones tóxicas. O pones un negocio y no funciona. O empiezas a tener situaciones encadenadas, ¿no? Que primero te enfermas y luego te chocan el coche y luego se inundó tu casa y que tú dices, ay, tengo mala suerte. No, no tienes mala suerte. Muchas veces. Te están drenando la energía por algún lugar que ni siquiera sabes. O sea, en realidad tú, cuando estamos hablando de cosas energéticas, estamos hablando como que de la cosa acá cuántica y todo. Pero no, o sea, sí tiene efectos físicos, tangibles, palpables, ¿no? Por eso siempre digo, cosas, la mayoría de cosas que nos pasan en el plano físico vienen de un plano energético. Traen, claro. Es la consecuencia del plano energético. Claro. Es solo el resultado. Sí. O sea, tú estás viendo todo solo el resultado. Y nadie estamos. Nadie estamos. Ay, Dios, ahorita le echó. Entonces se nos olvida, o sea, poner atención a que realmente las cosas están sucediendo te, pero por algo previo. Claro. Por alguna causa. Y no quiere decir que sea malo. Pero hay que aprender a controlarlo. Sí, y hablando de la intención, ni siquiera somos capaces de, terminas una relación y aunque no sepas cómo cortar energéticamente eso, simplemente agradecer a esa persona. O sea, regresarles a la energía. Exacto. En tu mente, en tu, gracias, discúlpame, ¿no? O sea, agradecer, disculpar por si alguna vez lo dañaste, la dañaste. Agradecer y como dice la terapia, es la del Ho'oponopono. El Ho'oponopono. Ho'oponopono. Perdón, te amo, gracias, ¿no? O sea, simplemente palabras tan poderosas como esas. Cerrar ese ciclo. Cerrar. Tratar de cerrar esos ciclos y a lo mejor energéticamente, karmáticamente. Se suaviza. Se suaviza. A lo mejor ya son siete años más ligeros. O no, que tal si son maravillosos. No, pero ahí se va. Hasta ahí todo súper bien. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo malo es cuando, según tú, ya soltaste, ya dejaste ir, regresaste su energía, diste las gracias, pero al mes ya estás llorando, ¿no? Es que lo extraño y ahí vas otra vez. Y otra vez con el mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no se suaviza nada. El karma empieza a subir. Porque aparte estás aferrado o aferrada a esa persona. Y algo que no funciona y una energía que no te está haciendo nada bien. Claro. O que no paga renta en tu mente. Lo traes ahí, run, 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 run. Y nada más está quitando. Y porque muchas veces traen ahí, tienes que ir y decir, mira, hijo de tu tal, por cual, o sea. Un día vete a un parque, grítale todo lo que tú quieras en el parque, mientras... Tienes que sacar un parque. Ay, no, no, mejor a su casa, la puerta de su casa. O sea, eso libera más. Es recomendable. Yo creo que sí, pero te ahorras, pero no te ahorras el karma. En el parque sí te ahorras el karma. Y si se cambió de casa, le intencionamos una vela para que... Ay, ya me sé, le intencionamos una vela para que se cambie de cueva nada más. Igual que está prevenido por todos los frentes. Sí, pero entonces es ahí cuando entra el rollo de vidas pasadas. Ah, sí. Que tal vez traes el rollo de lazos kármicos de vidas pasadas con esa persona. Este, y es un tema súper extenso, porque un tema nos lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Yo lo que me he dado cuenta es que en realidad hacerte consciente simplemente es ponerte a limpiar, ¿no? Y ser consciente es sanar, limpiar, aprender. Hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender porque a esta vida venimos a aprender. Y si hay cosas que no aprendimos de vidas pasadas... Las repites. Las vamos a repetir en esta vida y si no las aprendemos, en la siguiente las vamos a repetir. Y cada vez va a ser mejor. Con el mismo chango cada vida. Claro. Y no siempre es el mismo chango. A lo mejor es la misma situación, pero... O sea, no es el mismo chango como persona, sino el mismo, o sea, la misma energía, la misma lección. La misma lección. Repites. Mismo fondo, diferente superficie, ¿no? Sí, claro. Ahorita ya comentaste eso, voy a hacer un anuncio. Yo fui muy güey en otra vida. Híjole. Menos mal, ya está semestre aprendiendo. El próximo sábado voy a dar un curso de registros akáshicos. De 11 a 3 va a ser en línea. Para las personas que estén interesadas, me mandan mensaje. Igual lo voy a publicar en la página para las personas que estén interesadas. Va a ser en línea porque tengo personas de varios lugares que ya están inscritos. Entonces, este... Va a ser de 11 a 3 el curso de registros akáshicos. El curso que yo doy no tiene niveles, ni cosas extrañas, ni cosas raras. ¿Qué día? El sábado. Sábado 3 de junio. De 11 a... Próxima semana. De 11 a 3 de la tarde. Sábado de luna llena. Ah, ya, es este fin. ¿El luna llena? Sí, sí, sí. Muy bien, fíjame. Pues bueno. Ay, luego invitamos a Vivi también que nos hable de las fases lunares. Está bien padre lo de las... Lo de la luna. Sí. Antes de que otra cosa suceda, también datos, datos. ¿Dónde te pueden encontrar las personas para las... Quienes quieran una consulta, quienes quieran una vela. Quienes quieran platicar. Quienes quieran cotorrear. Este, les dejo mi número de WhatsApp, 3318-06-0545. Este, me pueden escribir por WhatsApp. A veces tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto. Sí, perdón, que sea un mensaje, porque a veces las llamadas, a veces uno está ocupado y no hay este... Mensajitos siempre seguro contesto. Sí. La llamada no siempre seguro la contesto. Sí, sí, sí. Entonces, mejor un WhatsApp y ya. Y en redes sociales está hoy, bueno, lo que más usamos es el Instagram, y es ahí como VibraMágica.gbl. Ahí todos los días subo videítos, este, post, ahí voy subiendo lo de las velaciones. Les voy a poner en el YouTube mi número de teléfono. Ok. Para las personas que estén interesadas en, ya sea una ayuda con velas o un tarot. Ahorita, ajá, tenemos. O cotorrear nomás, eh. Platicar de su vida. Tenemos pregunta de cuarzos y... Vivi, estoy viendo tu anillo. Precioso, hermoso. ¿Cuál de todos? Estos dos tienen el... No, el... Esto es una geoda. El violeta. No. Y el negro. Esta es una geoda y es amatista, es de amatista. La amatista nos sirve para equilibrarnos. ¿Ven? Por eso todos nos dicen. Para transmutar, ¿no? Sí, para transmutar, para poder descansar. Digo, no duermo con él porque si no me voy a meter un fregadazo. Pues, ¿cómo duermos así? Sí, imagínate. Y que es grande. Es que duermo así. Ah. Este... Sí, es una amatista. Todos, todos los anillos, todos los amuletos, todos los cuarzos se tienen que limpiar y cargar energéticamente. ¿Cómo lo hacemos? Cada mes en luna llena. Este que traigo negro es una... Se me fue el nombre. ¿Turmalina? No, es una turmalina. Exactamente, es una turmalina. ¿No se sabe, eh? Sí, sí, ya. Ay, pues, algo bonita. Yo creo que me voy a ir a su curso del sábado. Sí, Kaila, está chido. Eso... Mira, yo que tengo turmalina. Los registros akáshicos están aparte porque, o sea, tiene su onda científica, ¿eh? Los registros akáshicos, o sea. No tienen por qué, ¿verdad? Sí. Así es. Y bueno, aquí tenemos un nudo de bruja y este es un anillo atláctico. El nudo de bruja es una protección. Es una protección. Y por acá tengo tatuajes también de protección, así es todo. Bueno, también este obsidiana negra, nudo de bruja, un tetragramatón. Hay de todo. Hay muchas protecciones. ¿Cómo limpias un cuarzo? ¿Cómo vamos a limpiar un cuarzo? Luna llena. Siempre luna llena. Por eso también tiene como mucha... Parte padre lo de las lunas. ¿Cómo vamos a limpiar los cuarzos? Vamos a conseguir un platito que ya no... Que específicamente se quede para limpiar cuarzos. Este, o un vasito, ¿sí? Depende de la cantidad que tenga. Yo tengo una copa de este tamaño porque meto todos mis cuarzos. Este, pero en un vasito, en un platito de preferencia de vidrio o de cerámica. Vamos a enterrar los cuarzos en sal de grano. Y los vamos a tapar. Y le vamos a poner agua, puede ser agua de la llave, y lo vamos a sacar ya hacia la cochera, al patio, junto a la ventana, donde le dé el rayo de la luna, el sereno, por decirlo así. El sereno moreno. La primera noche de luna llena. Al día siguiente por la mañana, quitamos el agua, quitamos la sal, enjuagamos nuestros cuarzos. Ahí pueden meter sus anillos. Bueno, siempre y cuando sean plata, oro. Sí, es lo que iba a comentar. Porque hay unos que sí se pueden... Son los que se quedan y son los de... Ahí se me fue el nombre. Ahí los de Peter. Esos se echan a perder. Sí, en ese caso, sin agua, solamente enterrados en sal. O por ejemplo, las pulseritas que son de hilo rojo, que es tela, hilo, etcétera, también. Enterradas en sal. Las que son de hilo negro se aguantan. No, no, no. ¿Por qué dijiste las de hilo rojo? Bueno. Estas son de protección. Estas son muy comunes, las rojas. Ahí después. Estas se aguantan. Ah, pues esas son piedras. Estas nada más van enterradas en sal. No le vamos a poner agua para que no se nos vayan a echar a perder. Al día siguiente, pues ya, enjuagan todo eso, lo pueden poner encima de alguna toallita o algo y me lo dejan adentro de su casa sin que le dé el sol. La segunda noche de luna llena vamos a sacar otra vez el platito o el vasito con los cuarzos, pero ya no le vamos a poner ni sal ni agua. Solamente así. Lo vamos a dejar expuestos a los rayos de la luna. Y esa segunda noche es la recarga de todos los cuarzos y todo. La primera noche es limpia y la segunda noche es carga de energía. Y ya, al día siguiente ya podemos usar todo. Este, nos podemos poner los amuletos, cargar los cuarzos, todo. Pero sí es importante que cada mes limpiemos y carguemos nuestros amuletos, nuestros cuarzos. ¿Por qué? Porque si nunca lo han hecho, es un simple adorno. Ah, ok. ¿Y qué pasa cuando la gente agarra tus cuarzos, tus amuletos, tus piedras? Pues, se van a cargar de todo lo que traigo, ¿verdad? Hay que volver a hacer el mismo ritual. Yo la verdad es que pocas, pocas personas, este, pues yo creo que también saben, ¿no? Dicen, ay, no, no le quiero agarrar nada, ¿verdad? Ni te la acerques a esa mujer. Pero sí es importante, y a veces por accidente pasa, pero pues no pasa nada. También es la intención que yo le doy, ¿no? Si llega alguien que no le cae bien, y lo agarran, pues ahora sí, cargate, ¿no? Claro, no, no, además que en personas como Vivi, personas que se dedican a dar terapias así, de amor, todas amorosas, pues al contrario, o sea, te vas a cargar de algo bueno, no te vas a cargar nunca de algo malo, ¿no? Por eso yo estoy aquí cerca y cerquita, ¿verdad? Te vas a cargar de buena vibra. Sí, te veo muy feliz. Sí, sí, estoy bien. Entre mi arroz con leche que me está esperando. Ya ves. Más el que me comía hace rato, mi amor. Claro. Así nada. Sí, pero sí es importante limpiar todos nuestros amuletos y todo, porque si no, eso y nada es lo mismo. Bien, ahora sí ya en tema de los cuarzos. Ah, bueno, pero tu cuarzo, ¿qué fue lo que se rompió? ¿Cuarzos? Ah, es que este es un ambar. Y de aquí de enfrente está muy lisito, pero aquí atrás ya tiene una, ya se rompió el descanso. Ya tiene una rotada. Entonces ya cumplió su función. Lo tengo que tirar. Tíralo, sí. No lo vas a tirar. Sí. Lo vas a enterrar. Lo tiene que lo diga dónde. No, ¿para qué? Lo vamos a romper. Ya tiene energía negativa que absorbió. Lo vamos a limpiar en la luna llena. No, ya no. Ese lo vas a enterrar en una macetita, en algún jardincito, jardinera, etcétera. Hay que enterrarlo y hay que regresarlo a la tierra y darle las gracias. Ok. Y puedes plantar ahí una. Porque yo traía otra roja y esa roja se reventó así. Y yo. Cumplió su función. Aplícalo en mi. Y yo digo, creo que ha de ser porque este dijo, o sea, me lo he quitado y sigue ahí. Y se pusieron de rebelde las demás. Se pusieron celosas. No, sí, ya hay que enterrarlos. Ok, ok, ya. No es bueno traerlos así. Ay. Está bien. Es que me encanta, me encanta. Está bueno. Ya llegará una que te... Ya llegará otra. Otro más bonito, otro diferente. Es una pegó. No, y que se vaya, que se vaya. Es una pegó. Sí, claro. Suéltalo para que no te ponga más bonito. Tienen una función, es lo que tenemos que entender. Y si se rompen, va y no. Cumplió su función. Cumplió su función. Pablina Morales, fíjense el saludo de Pablina Morales. Saludos a todos en el programa. Ya ven, ¿qué les cuesta? Ay, mi Pau. Y luego dice, felicidades a vivir por su constancia. Y gracias por ayudarnos con tus velas y buenas vibras. Saludos. Gracias, Pau. Nada les puede hacer como Pablina. Nos hiciste felices. Pues oye. Sí, ya los... Ándale a su, ahí hay nuevos. Después de Gerardo García, ahí están los nuevos. Sí, es que nos están preguntando acerca del cuarzo y de... Pues dilos, pues. Déjame ver, te quedaste Gerardo García, Gerardo García. Diana Rodríguez, saludos. Me interesan estos temas de hoy. Saludos a los conductores. Fíjate qué bien. Saludos, Diana. Ya ven, ya ven. Saludos, Diana. Sí. César Torres, saludos para el programa. ¿Qué tipos de cuarzo podemos traer a diario? Cuarzo blanco, que es el cuarzo de protección. Ese es el que hay que traer siempre. Siempre. Cuarzo blanco. Y de preferencia en la bolsa del pantalón. Ok. Yo siempre traigo cuarzos en las bolsas del pantalón. Ahorita traigo mis cuarzos. Yo traigo monedas siempre. Pero me encanta. Monedas y cuarzos. A mí yo amo los cuarzos. Sí. Y traigo mi... Esta es una labradorita. O sea, yo amo todo lo que sea piedra. Estos. Te llaman, te llaman. Y ellos no se han dado cuenta, pero de esas anteriores traigo una obsidiana enorme. Ay, sí. Con una cruz catara. ¿Por qué es que no se han dado cuenta? Sí, sí vieron mi obsidiana o no. No. Y todavía me preguntan, ¿ya saben por qué me desesperan estos muchachos? Yo ya sí la he visto, sí. Yo también no me gusta cargar nada. Bueno, pero las mujeres son más que malas energías. Nada, tampoco. Malas compañías. Eso sí. Dice. Cristina Cortés, saludos para el mejor programa. Gracias. Ya ven, que después de ser como Cristina, saludos. ¿Qué es mejor, una orgonita o un cuarzo? Mimo trabaja las orgonitas. A ver, da tu opinión. Y viví los cuarzos. Yo, desde mi punto de vista, yo prefiero las orgonitas porque las orgonitas no se tienen que limpiar. Una orgonita siempre es un filtro de energía. Entonces, cualquier persona la puede tocar. No necesitas limpiarla. Siempre está trabajando donde la tengas. Yo, por eso, prefiero las orgonitas que, a final de cuentas, traen cuarzos también. A diferencia de un cuarzo, a diferencia de un cuarzo, el cuarzo sí tienes que hacer la limpieza y todo eso. Y si te lo tocan, ya tienes que, sí, pues, haz de cuenta que rompe todo, toda la limpieza que traías, pues. Sí. Yo, por eso, prefiero las orgonitas porque. Porque no te gusta estar limpiando en una llena, esa es la verdad. Sí, aparte, aparte, es que. Tienes que ser muy. Como yo vendo orgonitas, muchas personas siempre, 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 a ver, ¿qué es esto? Sí, claro. Y ya las vendo. Y, no sé, se me hace mejor la función de una orgonita como tal que la del cuarzo solo. A mí se me rompió una orgonita, a mi papá le encanta todo, a los piedras, fuerzos, orgonitas y demás, y me regaló una pirámide. Y, este, me la llevé a mi recámara, la puse a un ladito de mi buró, se cayó. O sea, obviamente, yo a lo mejor la moví, la tumbé, algo, no sé, cayó sola, no estoy hablando de algo para normal. Pero, en cuanto la metí, y yo, ahhh, y yo la quise pegar, y mi papá, no, tonta, ya no la metes, ya no sirve. No, pero, o sea, las orgonitas también tienen un cuarzo. Sí, claro. Es impresionante. Y, obviamente, también, porque me preguntan. Algo limpió ahí. Una orgonita para, para alinear, un gober cuarzo para alinear, una orgonita para el amor, es un cuarzo para la monocía. Sí, claro. La base de la orgonita es el cuarzo. Pero, absolutamente, sí, sí. O sea, que trae todas las funciones, pues, se puede decir que la orgonita es, no sea más completa que es. La diferencia es que el cuarzo de la orgonita no lo tienes que limpiar. Ok. No, no es necesario que lo limpies. Bueno, pero, a ver, entonces, profundizando en los cuarzos, ¿los puedes también trabajar con intenciones específicas? Sí, sí, sí. Hay para, para el amor, hay para protección, hay para dinero, hay para tranquilidad, hay para muchísimas. Y hay para todo. Hay para todo. Y hay de todos colores, tamaños. Sí. Yo prefiero. Hay ya pulidos, hay en bruto. A mí me gustan los cuarzos en bruto. Es lo que te iba a comentar. Yo también prefiero los cuarzos en bruto, se me hacen mejor. No, no te gusta. Tienen una energía más pura, ¿no? Te gustan ya pulidos. Pues, es que los otros ya están pulidos, ya están tallados. Pero, y le quitas un par de. Aparte, aparte, sí, traen la energía del güey que los trabajó. Claro. Digo, independientemente de todo lo que. Lo que compras, lo que llega a tu casa. Sí, lo tienes que limpiar. Sí. Sí. Falta un saludo. Sergio Cortés, saludos para despertares, saludos para cada uno en el estudio. Un gran saludo. Y muy bueno el tema en la mesa. Saludos, Sergio. Sergio. Ya ven, sean como Sergio. Sergio. Angélica Esparza. Vivi, gracias por tanto. Ella siempre trabaja con mucho amor. Saludos a todos. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Este, yo tengo un saludo aquí de una amiga de España con referente al tema de hace rato. Dice, saludos de España a los cinco. Deben, ella siempre hacen dos saludos. Saludos. A los cinco. Bendiciones. Muchas gracias. Dice, es verdad, el crecimiento personal es soltar y fluir. Es difícil y a veces piensas, está ya, esto ya lo tengo superado y el universo te pone a prueba. Pero nunca hay que soltar la tolla y seguir adelante porque se aprende y te ayuda a conocerte. Pues es cierto, Auri, muy, muy, muy cierto eso que comentas. Este, pues sí, al final de cuentas uno nunca deja de aprender. No, y además mucha gente no suelta porque el soltar es doloroso, porque tienes que entrar a un proceso de recordar, de volver otra vez. Y a veces dices, no, porque me va a doler, ¿no? O sea, te duelo y es miedo al dolor. Y soltar es hacerte responsable. O sea, es hacerte responsable. Y ser responsable tú de ti solito nada más. Y crear conciencia. Cero víctimas. Sí. Entonces eso es lo difícil. Sí, que nos encanta hacer más víctimas. Y no caer en el drama. Sí. Exacto. Es que es muy fácil hacerse la víctima. No, lo que pasa es que en el momento en que te haces víctima o caes en el drama, o sea, te quitas la responsabilidad. Te quitas la responsabilidad. Claro. Le echas la culpa a alguien más, te quitas todo. El pobrecito. La pobrecita. Ay, es que me ubicaba a ser. Y a mucha gente le gusta vivir así. Es que es bien cómodo, bien cómodo para ellos. Porque no conocen el otro lado de la moneda. Cuando conoces el otro lado de la moneda, volteas y dices, ay, no sabes de lo que te estás perdiendo. Porque con esa víctima es que te cargas. Claudia Rodríguez dice que te chupen todo, menos la energía. A ver, Claudia Rodríguez dice que te chupen todo, menos la energía. Exacto. Yo también. Estamos de acuerdo, sí. Yo también concuerdo con esa política de vida. La única que se rió aquí fue tu hermana. Yo no lo dije, lo dijo una, una, este. Está comprobado científicamente. Una fan destacada lo dijo, no sé si se los hagan. Nos acaban de venir del departamento de Betos. Vamos a regañar, ¿eh? No se crean, es cierto. Ustedes digan lo que quieran, no nos van a bloquear aquí. Ya la cabeza un rindo, ¿no? Al rato el programa de despertares de Tava. No, no se crean. Podemos ser un programa erótico también. No, pero eso ya sería, no sería despertares, sería otro nombre. También, es despertar a la vida, despertar a esa parte de energía, o sea, una cosa es el erotismo, otra cosa es la pornografía, o sea, también hay que tener ahí el... Totalmente. Está bien, pues. Ese programa va a ser en la noche, a las once y media de la noche. Once y media de la noche, a tres de la mañana. Así está haciendo el chiste, ¿eh? No se crean. Sí, no se crean. Van a preguntar. Sí, este, bueno, nos faltan todavía muchos temas, Vivi, aromaterapia, cuarzo. Sí, la aromaterapia también es algo, es algo muy... La aromaterapia también como herramienta de... Es algo muy bueno la aromaterapia también, ¿no? O sea, es... Sí, yo, por ejemplo, manejo rolons con aromaterapia y van acompañados muchas veces de hierbas o de cuarzos. Entonces, es como... Todo es complemento, todo es una herramienta. O sea, la vela es un complemento, el cuarzo es un complemento, las hierbas son un complemento, las infusiones, la aromaterapia, todo es un complemento. Eso lo das como complemento, por ejemplo, en tu consulta, o sea, la vela me imagino tiene una función, el cuarzo una función y la aromaterapia... Sí, ¿por qué? Porque la aromaterapia puede ser como el cliente lo desea o como el cliente lo necesite. Con un cuarzo tú no vas a curar, no, perdón, no vas a como con la vela, ¿no? O sea, no vas a... Exacto, la veladora, a final de cuentas, se trabaja con fuego y es el elemento más fuerte que hay. Que purifica. Entonces, todo lo demás puede ser complemento, por ejemplo, ¿sabes qué? Te voy a dar un cuarzo de protección porque estamos trabajando protección energética. Pero también te voy a dar un rolón de aromaterapia para protección. Para la emocional también, ¿no? O para lo emocional, o para... Es que te lo pones aquí, te lo pones aquí. O para el punch sexual que a veces hace falta, pues también, ¿no? O sea, hay para todo. Es un tema súper extenso. Súper extenso. Y volteé y se me queda viendo a mí, ¿eh? Pues es que él fue que preguntó. Sí, pues también entra en tu programa de erotismo. Exactamente, muy bien. O sea, hay para todo. Aromaterapia. Exactamente. Ya terminaron materapia. Lo estás manifestando, Pedro. Hoy vienes muy manifestador. Sí, la verdad que sí. Desde la mañana. Arroz con leche. El tiempo ya te están solucionando tus dudas. Te viene con toda la... Fíjate que yo tengo una pregunta, este, Vivi. ¿Cuál es el proceso? Yo voy contigo a consulta, llevo de cero. Te escuché en el programa Despertares. Hago una cita contigo. Quiero que sea presencial. Tengo citas presenciales, este, en cuestión de tarot. O tengo también citas virtuales. ¿Y cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar? ¿Y cuál es el primer paso, este? ¿El tarot es el primer paso? ¿Sería lo general? El primer paso, pues, que me digas más o menos qué es lo que traes, ¿no? Qué es lo que está pasando, este, por qué me estás consultando. Y bueno, ya de ahí yo casi siempre les sugiero, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lectura de tarot. Presencial o virtual. Como se les haga mejor. Y ya a partir de ahí empezamos a rascarle, ¿no? Este, vamos buscando, este, el meollo del asunto. Y vamos a ver cómo podemos trabajar. ¿Qué es lo que podemos trabajar? ¿Cómo vas a enfocar tu energía? ¿Qué es lo que te quita tu energía? ¿Qué es lo que te hace falta trabajar? Y entonces ahí es cuando ya te digo, bueno, yo te puedo ofrecer trabajar, este, con estas velaciones. Este, me manejo de tal manera, este, ¿cómo ves? ¿Quieres empezar? No, pues que sí. Y ya, vamos, vamos dándole, o sea, siempre voy dándole un seguimiento a cada uno. Siempre, siempre. Y cada veladora es preparada e intencionada. Este, personalmente, hay personas que llegan y me dicen, oye, mi bebé, es que fíjate que mi negocio como que no está marchando bien. Y ya no me dicen más. Bueno. Porque hay muchas personas que como que no les gusta platicar, ¿no? Sí, claro. O hay personas que llegan y me dicen, no, es que fíjate que en mi negocio tengo una empleada, así, 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 entonces, ya es como, me da más información, sé cómo están las cosas, y es cuando la intención que voy a dar a la vela puede quedar muchísimo más clara. Ya es más fácil, ¿no? Porque, ajá. Es más directo. Estamos hablando que tú eres un terapeuta energético, si lo vemos desde ese punto de vista. A mí consulta con mi terapeuta energético, y este, y le voy a decir, mira, todo esto no lo puedo tratar, no lo puedo cambiar, a pesar de que he hecho, no sé, este, yo ya fui al Reiki, llevo una vida sana, todo, 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 todas las partes de mi vida están ordenadas, pero resulta que, pues esta tarea no funciona, ¿no? Así es. Y muchas veces, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Y muchas veces, ni necesito sacar el tarot, hay veces que digo, mmm, ya sé por qué viene. Sí, no más de verte, claro. Sí, no más de verte. No, no, pues vele la mirada nada más. ¿Eh? Entonces. Entonces. Completamente, este, analítica y con una intuición, este, tremenda, tremenda esta mujer, ¿eh? Este. Este, y oye. Este, y oye. Este, una energía bien interesante. Este, la verdad es que como que los ángeles todavía no me han llamado. Sí que tiene que llamar. ¿Cuál es el Ryder? En algún momento, yo creo que me van a llamar. El Ryder White es el típico. Es el típico, el más viejo. ¿El original se le puede llamar? Sí, el original se le puede llamar. ¿Y todos los demás ya son derivados? Ya son derivados. Cuando tú sabes leer el Ryder, cuando sabes, sabes leer cualquiera. Es como la Biblia de todos los chavos. Es como la base, es como la base, digo, siempre traigo mi Ryder en la bolsa, y en casas sí tengo ahí todos los demás que de repente me gustan, y digo, ay, lo voy a comprar. Y hay unos que ni gustó. Dijiste, pueden, pueden hacer una pregunta, tres personas. ¿Tres personas? Para el tarot. Sí. Bueno, las personas que alcancen, a los que alcanzamos, hagan una pregunta, para que les diga del tarot, este, la pregunta que quieran. Una pregunta, y tienen que poner donde está, donde pongan la pregunta, este, tienen que poner su nombre completo, fecha de nacimiento, por favor. Ok, bueno, ya saben, las personas que quieran una, una, las personas que quieran hacer una pregunta, este, pongan tu pregunta, su nombre completo y su fecha de nacimiento, y ya ahorita las que alcancemos, porque ya, ya, este, queda muy poco tiempo. Veinte minutos. Se pasan rápidos tiempos, no me entiendo. Sí, más con temas interesantes como estos, no, pero nos damos cuenta como todo esto es complementario, o sea, no queramos buscar una solución a nuestros problemas, de una manera, de, de, una sola cosa, no. Hay. Aportar herramientas. Herramientas. Hay un equipo multidisciplinario a nuestro alrededor que nos van a ayudar a hacernos, a darnos, a darnos bienestar, ¿no? Claro. Emocionalmente, este, con la doctora funcionalmente, ¿no? O sea, todo es desalimento para el alma, es desalimento para el cuerpo. Es que todo va en la mano. Todo, todo, todo. Todo va de la mano. Exacto. Sí, y no se cierren a, o sea, no estamos diciendo que una sola cosa nos vaya a curar. Hay enfermedades muy cañonas que son físicas, este, pero todo también nos va a ayudar, todo lo emocional, todo lo que podamos hacer con todo un equipo de, de terapia, obviamente. Acuérdense que ahorita es energético. Sí, ahorita es energético y somos energía. Ajá. Somos energía. Cada célula de nuestro cuerpo es energía. Somos multidimensionales. Ya te dije, a la hora. Nada, cámbiaselo por tu arroz con leche. ¿Tú crees que me lo va a dar por un arroz con leche? No, porque está cargadito, ¿no? Sí, a ella, a ella le está, sí, fíjate, cada, cada que voy a Ciudad de México, a surtir, traigo anillos y se acaban rapidísimo. Es lo que se acaba más rápido, los anillos y los dijes. Cuando vayas a Ciudad de México, nos traes una guajolota. La última. O sea, yo pensando en anillos y están... ¿Tú pensando en anillos de piedrita? Ponelo. O sea, estamos en... Caminos diferentes. ¿Qué? ¿Qué tiene ya hace mucho que no como una guajolota? ¿Ya empezaron las preguntas para el tarot o no? No, todavía no hay. Bueno, mira, hay un saludo. Vicky Ramírez dice, saludos para el programa, saludos para Despertares. Buenísimo el programa, el que están presentando. Saludos, Pedro, y a todos. Gracias. Saludos, Vicky. Buenos días. Mira, mira, no me dejarás mentir. ¿Dónde lo traes? ¿A quién va? Anda. Qué padre. Yo los amo siempre y me los cargo, pero no sabía tanto. Y el blanco está súper bonito. Bien transparente, ¿verdad? Sí. Acá traigo otro. No, pues tú traes toda la colección. Yo así estaba como a los ocho años, pero lleno de canicas por todos lados. Ándale. No sabía que era tan energético. Son cristales, ¿verdad? Mira, ese es la. Eran vidritos. Sí. Sí, salen de cristales. Pero el blanco, el blanco de allá está súper bonito. Sí. Es de protección. Entonces me voy a poner este fin de semana a hacer... Sí, este sábado es luna llena. Entonces hay que limpiar todo la vida y por haber. ¿Tú no tienes preguntas bien en tu Facebook? ¿En mi Facebook? Bueno, es que vi que compartiste el programa. Sí, lo compartí. Y fíjate que en Instagram no lo puse a compartir el enlace. Ay, Vivi. Pero mira, toda la gente está ahí, ¿eh? O sea, todos los que han escrito. Casi se me hacía que le decía, Vivi, ¿por qué no es una niña? Pues sí. ¿Qué pasa a decir eso? Pues sí, pues le dije, está ahí, Vivi. Sí, pues se lo dijo, la gente. Pues oye, este... Si tienen preguntas, pórenle, porque... A ver, ¿quién tiene una pregunta para el tarot? Ustedes pregunten en el caso. Pregúntale. No sé, me agarraron en blanco. El arroz con leche viene muy dulce. Ah, pregunta seria, como dicen. No, a ver, pues algo de algún negocio o algo. No, a ver, un bloqueo, un desbloqueo. Vamos a desbloquear algo. ¿A mí qué me mandan decir para desbloquear, no sé, algo? Es que no tengo pensado en una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Pues para aprovechar el tarot. Más bien, más bien. Ah, bueno, sí es cierto. Si hay algo que tienes que desbloquear, va a decir así la pregunta. Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Vamos a aprovechar el tarot. Un mensaje. ¿Qué mensaje tiene el tarot para ti? Sí. Ok. Potente. Nombre completo. Nombre completo, fecha de nacimiento. Agárrate. No se me crucen de brazos, de piernas. Agarruyan. Te pidió. 22-06-80. Otra vez no te escuché, perdóname. Mayra Gabriela Torres Godoy, 22-06-80. Esas ochenteras. Vamos a ver. Las mejores. Agárrate. Sí, oye. ¿Con esa risa? Estás en una buena etapa de tu vida. Estás en una buena etapa de tu vida. Sin embargo, hay por ahí un hombre un poco más chico que tú. Que trae ahí, te trae ahí como que, como, como que emocionalmente o mentalmente te trae así como que, no muy al cien. Ya sé quién es. No, no, me has contado. Me has contado. Sí, como que es un pequeño conflicto con esa persona. Este, pero sí es algo que tienes que trabajar. Este, y también me sale un hombre más grande que tú, que en cuestión de la vida. De sentimientos y todo, te hace falta, este, decirle, decirle algo o te quedaste con ganas de decirle algo. Muchos hombres. Aquí hay dos. Específicamente dos. ¿Quién te viera? Y, pues, también. Sí, aquí hay dos. Las calladitas. Tienes que soltar esas, esos dos temas con esas dos personas porque te traen no muy tranquila. Te traen como que no muy tranquila y siempre tratas como de ver qué está pasando y por qué y te preguntas demasiado y eso te trae como de repente no muy estable. Y, bueno, pues, tienes que hacer cambios radicales. Tienes que hacer cambios radicales porque te está costando trabajo llegar a algunas metas y tienes que dar un giro de 360 grados. Sí. Definitivamente. Pero estos dos temas, estas dos personas, sí, no te están dejando avanzar como, como tú quisieras avanzar. Así que hay que hacer como un, un reseteo, un reseteo de, de eso que está pasando, de por qué no estás llegando a las metas y trabajarla. Ya tengo yo una persona aquí. ¿Ya tienes una persona ahí? Vamos a cortar la energía. ¿Qué quiere saber? ¿Qué mensaje? Tu mensajito. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? Nada del desbloqueo. ¿Se entendiste o no entendiste? Nada del desbloqueo. Sí, sí entendí. Ah. Bueno, sí. Sí entendí, pero ya le llegaron como tres preguntas más a la cabeza. No, ya, ya. Tu consulta, eh. Ya tu consulta. No, no tengo consultas. O sea, no tengo más preguntas. Era como el mensaje de ser, ándale. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes una por ahí? A ver, déjame leer la fecha de nacimiento. Sí, sí. Para mí sí es muy serio, o sea, para mí es de respeto cuando alguien maneja todo esto las energías. ¿Verdad? Pues en cuestión, María Guadalupe, en cuestión de resentimientos, creo yo que es algo que nos pasa a muchos, el no decir las cosas. Ella lo que está haciendo es, le cuesta mucho trabajo soltar, es un hombre más chico que ella, no sé si es su hijo, puede ser, pero me salen dos, dos. Uno que es como más noble, más tranquilo, y otro que es como más desatado, ¿no? Más rebelde. Más rebelde, más enérgico, ¿no? Y tiene que soltar, ella tiene que soltar y dejar que avancen, tiene que dejar que avancen porque le cuesta mucho trabajo el soltarlos, le cuesta mucho trabajo el dejar que hagan su vida que crezcan. Y yo sé, a lo mejor es ese sentimiento de miedo, ¿no? El que no nos permite muchas veces dejar avanzar a las personas. En cuestión, en cuestión económica, siento que hay ahí como que una racha que no está muy buena. Precisamente es por falta de equilibrio. Pero sí, en cuestión de sentimientos y en cuestión de emociones, no la veo bien, no la veo bien, sí tiene que trabajar mucho sus emociones, tiene que trabajar mucho la parte de sentimientos, de culpas, de soltar. Yo sé, no es algo fácil, pero sí es algo que se tiene que poner a trabajar porque, pues, eso no le trae nada bueno. Bueno, entonces se comienza a sentir, pues, atada, se comienza a sentir desesperada, este, frustrada y es algo que tiene que soltar, tiene que soltar para poder fluir. Y sí va a poder, sí va a poder, pero, pero le va a costar un poco de trabajo. Y bueno, por ejemplo, en este caso es algo que tiene que hacer paso a paso. Paso a paso, siempre paso a paso. Es un proceso. Todo es un proceso, todo es un proceso. ¿En otra? ¿En otra? No. Ok. ¿Por qué esa carita, Gabriela, de tristeza? Gabriela Alejandra Sánchez. ¿Por qué esa carita, Gabriela, de tristeza? Muy ansiosa. Vamos a ver qué tiene el tarot para ti, Gabriela. Ah, me dio sueño. Ya lo cansamos. Ya lo relajamos. Ya lo cansamos. Ya solté yo. Bueno, tienes que creer en ti, Gabriela, tienes que creer en ti, tienes que retomar la seguridad, tienes que sentirte poderosa, tienes que empoderarte porque estás en una racha en la que realmente no estás bien y si tú no empiezas por ti a levantarte y decir, sí puedo, no se va a enderezar el barco. Realmente veo ahí tres cartas de oros que me hablan de que estás en una situación, en un proceso o en un lapso un poquito difícil en cuestión de lana, pero mucho, mucho tiene que ver porque te dejas mucho, siempre tratas de ayudar a la gente, siempre tratas de estar ahí como que al pendiente de todo mundo y te dejas al final y cuando tú realmente necesitas, la gente se olvida de ti. Entonces, primero tienes que ver por ti antes que por cualquier otra persona y también traes ahí muchas cosas en cuestión de sentimientos que no son nada buenas, todo te está llevando como que a ese estancamiento. Entonces, pues lo que hablamos desde el principio en el programa es llegar a un equilibrio. Si tú te equilibras vas a poder acomodar tanto la cuestión económica que traes ahí arrastrando como la cuestión de sentimientos. Y es eso, es eso. Este, es porque yo siempre doy y la gente cuando yo ocupo no está. Porque siempre estoy para ayudar, siempre me quito lo que tengo, pero la gente cuando yo necesito no está. Entonces, tenemos que quitarnos todos, creo yo, no nada más tú, esto es de todos, el decir, si voy a ayudar, ayudo de corazón, pero no voy a esperar absolutamente nada de nadie. ¿Por qué? Porque eso, eso nos causa muchos conflictos. Entonces, ese es el mensaje que el tarot tiene para ti. Sí, pues sí, si se ayuda esperando algo, pues es como, como no ayudar, ¿no? Claro, no lo hiciste porque, porque lo salió del corazón. No, no salió del corazón. Sino por compromiso. Pues sí, este, pues tristemente ya se me está terminando el programa. Este, te voy a hacer una pregunta, ¿la aromaterapia la das en casos específicos? O, o. Es como apoyo y no todo mundo lo necesita, no a todos los clientes se los doy. Ok. Este, porque sí, yo sé que hay personas que no van a tener así como que el decir, ay, sí, o hay gente que no cree en los aromas. Este, pero sí, sí lo podemos manejar, este, para cualquier tipo de, de, de paciente, de persona, este, de acuerdo a lo que cada quien necesite. ¿Y cómo la manejas la aromaterapia? La manejo con los rolones, todo lo que manejo es en rolón, y ya saben, muñequitas, todo. Sí, pues es que así, fácil, o sea, te pregunto, porque fácil le puedes decir a la persona, sabes, cuando te lo pones, la esencia o el, el, el activo químico. El aroma, el activo. Entra en tu torrente sanguíneo. Así es. Y es la forma en la que trabaja la aromaterapia. Así es. Pero no toda la gente. A nivel neuronal. Ajá, y no toda la gente le llama la atención. Por el aroma y por. Sí. Y por como penetra también en la piel. Sí. Pero es por el mismo, por las mismas creencias. O sea, muchas veces dicen, ay, pero yo me lo tengo que poner. Ay, pero. Ay, dile, no, sabes que, vienes cada mañana y yo te lo pongo. Ajá. Es que así hay personas, casi casi. No, pues sí, ya sé, ¿tú crees que van a ir a, a que se los pongas tú? Pues ahí verán. Ah, no, no, es que, Memo, Memo, anda. ¿De dónde? Anda, este. Sí. No, pues, ya la sueltas. Es que es lógico, ¿no? Sí, te vamos a dar arroz con leche. Sí, te guardamos. Ya lo logré. Sí, te guardamos. Necesita carbohidratos. Dos horas. Muy bien, es como. Muy, 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 muy. Es que es un rica pelea, ¿no? Ah, sí, las cosas como van. Pues sí. Yo nunca les voy a decir lo que quieren escuchar. Yo les voy a dar un mensaje como lo tienen que recibir. Sí, porque de repente dicen que, es que me siento mal, es que no sé qué, y quieren casi casi que me sienta a llorar con ellos. No, yo estoy aquí para levantarlos y te me aplicas y te paras. Oye, no, y no podrá liérmelo otra vez, a ver si sale diferente. ¡Ándale! Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, chéquale bien, chéquale bien. Ay, no, no me suena. Sí, bueno, cuando hay personas así, este, es que hay veces que las personas son bien complicadas. ¿A veces? El 90% de las reglas. A eso nos dedicamos y ahí estamos porque nos gustan. Sí, yo sé, pero, pero, este, es que sí hay muchas creencias que chocan con lo que tú le estás ofreciendo a las personas. Por ejemplo, tú comentas de la aromaterapia. Sí, hay mucha gente que no cree. Este, o sea, yo les digo, pues si no crees, pues investiga. Claro, y la aromaterapia que tiene, eso, este, parte científica. Es que, es fundamental. Es tan, es tan importante la aromaterapia, es muchísimo más importante. Es tan importante de lo que se cree. Sí. Claro. Porque creen, ay, sí, como una aromita me va a hacer que, es que me sienta bien. Es como cuando van a lomeopata. Un libro cerebral. ¿No? Como con unos chochos. Muy bueno. Por eso digo, es creer en lo que estás pidiendo, ¿no? Sí. Igual con las velas, o sea, es creer en que la vela te va a ayudar. Sí, el problema aquí es que la gente está acostumbrada, volvemos otra vez a lo que platicábamos la semana pasada. O sea, estamos viviendo generaciones de, de soluciones inmediatas, de la inmediatez. Sí, es que eso es lo. Es que quiero que me cambie la vida hoy. Ya me leíste las cartas, Vivi, este, ya me dijiste lo que tengo que hacer. Sin hacer nada. Y me quedo sentado. Sí. Es que me dijo que mi economía y que si yo sigo ayudando y que si esto y lo otro, o sea, y volteas, ya no voy a ayudar a nadie. O ya no voy a hacer esto. Ya, es cambio drástico, ¿no? O sea, me cierro. O sea, me cierro, me cierro, me cierro, o sea. Sí, todo tiene que ver ahora con la generación. Toma lo que te corresponde suelta, lo que no creas que es para ti. O sea, de todas maneras, este, la vida te va poniendo lo que tú necesitas para avanzar. Sí, es complicado ahora con todo lo que tenemos. Y de repente dices, ok, es que se me está bloqueando todo. No, lo que pasa es que moviste algo. Moviste un bable en tu casa, fuiste a que te dieran un reiki y te movieron energías y estás sanando. Entonces, de repente todo se para para que tú puedas vivir también tu proceso de sanación, ¿no? O sea, es energía. Claro. Porque yo así era antes, ¿eh? O sea, yo de repente, es que ya me metí mi hora y media de yoga y estudié, intensifiqué. Ya estoy chido. Pero estás hablando de un proceso. Sí, sí. Proceso. O sea, volvemos a lo mismo. Dejas medicamentos, estás tomando natural. Es un proceso. Sí. Así es. Sí, es un proceso. Estás depurando, 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 depurando. O sea, te va a llevar tiempo. Capas y capas. Así es. Bueno, pues ahora sí, tristemente ya se nos terminó el programa. Este, Vivi, ¿algo que quieras comentar para despedir el programa? No, pues muchísimas gracias por invitarme. Este, les agradezco a cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes del programa. Y bueno, pues ya, dejo por ahí mis datos en el YouTube. Este, por si los... Dilos otra vez. Mi teléfono 3318-060545 y en redes sociales como vibramagica.gdl. Ok, ya escucharon. Ahí la pueden buscar para cualquier terapia, cualquier ayuda que necesiten con respecto a lo que ella nos compartió ahora. Pedro, ¿algo que quieras comentar? No, agradecer a Vivi, agradecerles a todos y, bueno, este... A seguir caminando, a seguir avanzando. Así es, Mayra. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Vivi, por estar aquí compartiéndonos todo tu saber. Encantada. Muchas gracias por el mensaje. Gracias, gracias. Y este, no, pues gracias chicos. Estuvo muy bonito nuestro tema el día de hoy. Azul o Glow. Gracias. Glow. Como sea, Glow, Glow. Mi nombre artístico. Para mí es el nombre artístico. Ah, bueno. Este, pues gracias. Gracias. Siempre aprendo algo nuevo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por venir, Vivi. Gracias por la invitación, Glow. Mil gracias. Más temas, porque... Hay mucho. Hay tela. La luna y el altar. Sí, los elementos, todo. Ojalá que nos acompañe otra vez, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, ya nos ponemos de acuerdo para otro programa. Este, y bueno, a mí no me quedamos que agradecerles a ustedes, a ti, Vivi, por... Muchas gracias, Vivi. Tenemos toda tu sabiduría que nos compartiste el día de hoy. Este, para contar las payasadas de aquí de los compañeros y las mías. Este, y bueno, a mí no me quedamos que agradecerles a todos ustedes. Recuerden, una de las claves de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rave y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, que estén bien. Bye. Este...